Música Maestro, buenos días Buenos días querido maestro Aurelio, buenos días ¿Quién es ese de negro con mirada tan penetrante y tan hipnótica que está abajo? Gabriel Gabriel no, ahí dices que te amo Y está así con una mirada que me hipnotiza Es un lobo, es un lobo alfa Calogero 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 Bueno, yo leo Calogero Ahora él nos va a decir cómo se pronuncia Aurelio, ¿cómo se pronuncia? Con mucho cuidado en equivocarse porque puede que no le guste ¿Pero cómo se pronuncia? ¿Calogero o Calogero? A ver los del team, ¿cómo se pronuncia? Calogero Calogero ¿Cómo? Calogero 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 Oh, si se está grabando mucho, dígale Calo Calo, le gusta que le digan Calo Calogero Calogero Ok Listo, voy a empezar, voy a poner para ir grabando Calogero Ese nombre es italiano Por eso Sí Ya vuelvo a Él es de Catania Él nació hoy cerca del volcán Etna en Catania Cerca al aeropuerto Maestro, te presentas con los que no te conocen Y él se presenta con los que no lo conocemos a él Muy bien No, a la hora que doy el A la hora que doy el Faltan como dos minutos aquí, ¿está bien? Sí, falta un minuto Estoy conectando para grabar esos perritos Les he pedido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio Cuando les doy el pase, luego que he levantado la manita Ahí recién los abre y se presenta para que sean conocidos mundialmente Ya todavía no entra Calo Aunque Calo tiene ya ahí la imagen Es inconfundible No, él está a su imagen desde temprano Está desde las ocho y media entre yo y hasta bailarí Pero todavía no está porque no empiezo a grabar Ya Aún no, ya está grabando Él viaja hoy después de este evento Hola Hola Buenos días Buenos días a todos Se me oye, ¿no? Ahora sí Perfectamente Bueno, vamos iniciando Muy buenos días Mi nombre es Gloria Cocío Estoy en Lima, Perú Y tengo la bendición de poder presentar el día de hoy A dos grandes maestros Para una tertulia muy interesante Tenemos al maestro Aurelio Mejía Colombiano Y tenemos al maestro Calochero El Farsi desde España El tema de hoy es realmente libre Sin embargo, dado que el maestro O Colachero es Sí, pues es Sí, pues es Calochero 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 Es este Ven las cosas paranormales y todo esto Bueno, aprovechemos y hagamos las preguntas breves Concisas Precisas Para podernos enriquecer más con el tema ¿De acuerdo? Entonces, buenos días Hoy día es día 20 de abril Son las 9 de la mañana Acá en este lado del planeta Adelante maestro Aurelio Buenos días Soy Aurelio Mejía Colombiano Algunos me conocen Me dedico a la hipnosis ya hace cerca de 30 años Y tengo el placer de Llevar ya varios años de amistad con Calochero Desde Italia Hemos viajado juntos Hemos atendido pacientes donde él ha sido mi intérprete del español al italiano Allá en Barese, al norte de Italia En fin, son muchas las anécdotas para contar con Calo Lo mejor es que él se presente Adelante maestro Bueno, gracias por el maestro Gracias Aurelio por la palabra Yo no soy maestro Y todos enseñamos algo Pero yo primero pediría a todo el mundo que está aquí De ponerse activa la cámara Porque me gustaría hablar con una persona Y no con una foto O además con un nombre simplemente sin ir a la foto Entonces, me parece Me parece Gentil De vuestra parte Si podéis presentaros Simplemente presentando vuestra cara a la cámara A menos que No estés haciendo algo súper raro Y vale, pero Pero os agradezco muchísimo Que podáis presentaros Así me gustaría veros Y supongo también a todos los demás Yo soy Calo Me permito también de presentar a mi team Mi equipo de trabajo en español Entonces, os presento en orden alfabético Engie, perdón Engie, déjate de ver Ahí Luego tenemos Elena Elena, ¿dónde estás? Ahí Y luego Freddy Ahí está Freddy Bueno, Engie y Freddy son parejas Lo digo porque se comen siempre Hay muchas personas que preguntan Pero Engie, muy guapa Freddy, muy guapo Son parejas Ya lo digo Elena no lo sé Elena, tú estás libre, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Ah, Elena está libre Elena está libre Por si acaso queráis preguntar Elena ya lo sabe Si está libre Elena vive en España Como yo Y Freddy y Engie Viven en Colombia Viven En Tokia se llama No me acuerdo En el eje cafetero Ah, donde se produce el café Donde se cultiva Donde hay los cultivos de café Nada, yo por ahora Dejo también las palabras Si me permite Gloria Que es la moderadora De este grupo La palabra Cada uno de mis miembros Del team Para que se presenten Ellos mismos Diciendo lo que quieran Sí, maestro Primero, preséntate tú Eh, me he presentado ya Solamente que viene de España Pero usted no es España Y usted no es España Usted dice A mucho honor de Catania Vale Hacemos una cosa Porque a mí no me gusta Presentarme más que nada Porque no sé qué decir de mí Entonces, si alguien Tiene una pregunta personal Para que yo me presente Pues ahí me rompe el hielo Y empiezo Venga Bueno, ¿cuál es tu principal actividad, maestro? Bueno, si dices maestro Y pienso que estás hablando con Aurelio Ah, bueno, Calo Bueno, llámame Calo Llámame Calo Ya Calo Muy bien, Calo ¿Cuál es tu principal actividad? Yo veo actividad paranormal Convinado con hipnosis regresiva Veo hasta paracaidismo O sea, pues no sé No, bueno Mi actividad principal es la hipnosis Es mi trabajo Es mi actividad profesional Yo dedico prácticamente casi todo el día a esto El paracaidismo es un hobby De vez en cuando voy a saltar Algún fin de semana Y en algún evento Además ahora llevo bastante sin saltar Porque estoy bastante ocupado También tengo otros hobbies Tengo... Bueno, hago gimnasio Hago artes marciales Para tenerme un poquito en forma Y al final poco más Porque ya no tengo tiempo Ni para ir al baño casi ¿Y qué hay con lo paranormal? Bueno, paranormal Lo que es paranormal Simplemente está dentro De mi esfera de trabajo Porque yo no soy un sensitivo Yo no vivo algo paranormal Como puede vivir una persona muy sensitiva Que puede ver, sentir Comunicarse, etcétera Entonces todo lo que vivo como paranormal Está dentro del trabajo de hipnosis Genial A donde Gloria quiere llegar A donde Gloria quiere llegar Y no lo ha dicho es Primero Carlos, como se han dado cuenta No le gusta presentarse En total Yo voy a complementar un poquito Es militar del ejército italiano Presentó su servicio allí Nació a orillas de Legna En Sicilia Italia Es una persona muy estudiada Se ha dedicado mucho Al campo de los extraterrestres Por ahí le pueden hacer Toda clase de preguntas Y hasta donde yo sabía Está soltero Por si alguien quiere aprovechar Tiene una vez la ocasión Bueno, sabes más tú que yo de mí Genial Muchas gracias Ya estamos presentados Entonces le damos la palabra A María A Elena Elena Martín Elena Martín Abre tu micrófono por favor Y te presento Pues un saludo a todos Estoy encantada de estar aquí Y bueno Yo formo parte del Team Grifasi Estoy feliz de formar parte De este Team Del Team Grifasi en español Porque luego hay muchos Team Grifasi ¿No? De distintos idiomas Otros compañeros Y bueno He sido la última en incorporarme Y bueno Todo cambió En el momento En que yo decidí Hacer una sesión con Calo ¿No? Ahí cuando Hice la sesión con él Y vi los resultados En mí misma ¿No? Entonces decidí Decidí aprender el método Decidí Pues entrar en la formación Y formar Y trabajar En esto que me apasiona Lleva a ser Mi pasión ¿No? Yo recuerdo Antes de Bueno Antes de tener la sesión Con Calo Yo estaba Estudiando también No si regresiva Aquí en Ellos tiene el sur de España Y pero cuando yo Escuché sus Vídeos Y sus Y sus sesiones Yo las comencé A estudiar O sea Yo las estudiaba ¿No? Y Y bueno Ahora pues Me dedico Parte De 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 mi tiempo A la A la hipnosis Trabajo He reducido Mi trabajo En una empresa Pero trabajo Cuatro horas También en una empresa Y cada vez más La hipnosis Ocupa más tiempo ¿No? Este trabajo Ocupa cada vez más tiempo De mi tiempo ¿No? Cada vez más ¿No? Porque me apasiona Y Y participas en el equipo Muchísimas gracias Y participo en el equipo Ok Muchísimas gracias Freddy por favor Abre tu micrófono Muy bien Muy buenos días a todos Mi nombre es Freddy Marín Hago parte del Team Brief Así hace ya aproximadamente Seis años Inicialmente conocí a Calo Siendo cliente Me hice una sesión directamente Con él Excelente el proceso Y de ahí Comenzó a fluir en mí Una pasión muy fuerte Por la hipnosis Al punto que hoy día Pues ya estoy aquí Como operador de hipnosis Mi actividad principal Pues básicamente Son dos Que es músico Soy graduado como músico Estudié música Y por otro lado La hipnosis Que la he estudiado con Calo A través de todo este tiempo Soy de Colombia Soy de Armenia Quindío Del eje cafetero Que es uno de los epicentros Más importantes Entonces Gracias Gracias Freddy Y gracias por ser breve Angie Buenos días Un gusto igual Estar acá con todos ustedes Bueno Soy parte del Team Conocí a Calo Gracias a la sesión Que Freddy se hizo Fui soporte en su sesión Y comencé a trabajar Con el Team Brief Así como soporte Operador de soporte Que es la persona Que apoya en las sesiones Para entrar en hipnosis Ahora pues ya hago Más parte De la parte administrativa Tutor Secretaria Y otras funciones Más que Calo Pues con su confianza Me ha brindado He aprendido muchísimo De él Del Team De la hipnosis Pues muy feliz De dedicarme 100% A esto Y bueno Aquí seguiremos Aprendiendo Y siguiendo pues En contacto Con nuestros clientes Y haciendo hipnosis regresiva Porque todavía hay mucho más Para hacer Muchas gracias Sanchi Bueno Aurelio Ahora tendríamos Que comenzar nosotros A presentarnos Como los simios Del maestro Aurelio ¿No? Muy bonito Muy bonito El equipo Gabriel Habías estado Con la mano en alto ¿Te desanimaste? Abre tu micrófono Hola Buenas ¿Me escuchas? Sí Muy bien Perfectamente Preséntate Por favor Buenos días Buenos días Yo me considero Un Uno Del Team Aurelio Mejías Un saludo Ah bueno Tú sí eres Sí Y un saludo muy enorme A todo el Team Grifasi Que siempre Hace tiempo Ya lo venimos siguiendo Y en verdad Que son admirables Un gran abrazo fraterno A todos ellos Energizales Energizales Invisibles Intangibles Sin órganos Mucho de eso Si te refieres A los encuentros A través de la hipnosis Son imaginarios Son creación Del propio sujeto Y los que no son creación Que podrían entrar Del campo de lo real Muchos son Indemostrables En una ocasión Estaba el doctor Durler en Chicago Ah en los años Veintes En una reunión Con sus pacientes Porque hacía Tertulias Ocasionales Y Para resumir El cuento Se presentó Un ser De estos Que dijo Ser un mensajero El doctor Durler Era muy escéptico Y le dijo Pruébame Que eres Un mensajero Y él le dijo Doctor Durler Yo no le puedo Probar que soy Mensajero Pero usted Tampoco me puede Probar Que no lo soy Hagamos algo Le propuso Algo Y eso dio Origen Al famoso Libro De Urantia Búsquenlo en internet Libro de Urantia Conclusión Ese es un tema Que se presta Mucho Para especular Ahora si Le toca a Carlos Darle alguna respuesta Bueno Es obvio Que es un argumento Muy amplio Entonces yo me tengo Que concentrar Justo en algún detalle En uno En concreto Para dar una respuesta Pero podría dar Muchísimas más Te voy a contar Una cosa Que me ha pasado Hace pocos días Antes Engie dijo Yo trabajé Como soporte Estoy trabajando Como soporte Yo supongo Que algunas personas Que están aquí presentes No saben Que significa Una persona de soporte Bueno Resumido Es una persona Que entra en hipnosis Porque tiene Una alta Susceptibilidad Hipnótica Y puede Trabajar en hipnosis También por terceras Personas Y para terceras Personas Bien Entonces En el team Tenemos Algunas de estas Personas Con una muy elevada Susceptibilidad Hipnótica Y hay una Persona Una chica Muy joven Tiene 22 23 años Es francesa Que es muy 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 Sensitiva Además su trabajo Aparte de lo de estar Trabajando en el team Como soporte Es hablar Telepáticamente Con los animales O sea Hace un adiestramiento Un adiestramiento A los animales A través de la telepatía Y los animales Aprenden bastante Aprenden con este Y además Si el animal Tiene un problema Un dolor o algo Ella sabe identificar Que es porque De alguna manera Llega esta información Bueno Aparte de esto Quiero decir Que esta chica Es muy sensitiva Y el otro día Me manda un mensaje Y me dice Calo El otro día Tuvo un sueño Y vi Un hombre Anciano Que me dijo Que me dio Una carta para ti Pero me dijo De abrirla No ahora Pero cuando Él me diría Vale Luego Y terminó el sueño El día 14 de abril Justo hace pocos días Me manda otra vez El mensaje Bueno realmente Me mandó solo un mensaje Me hizo un resumen Dice Calo Me estaba Echando una siesta El día 14 Y me apareció otra vez Esta persona anciana Este hombre anciano Me dio la carta Me dijo De abrirla Yo la abrí La leí Y estaba escrito Feliz cumpleaños Hijo Bueno Y me desperté Ahora dice Yo no sé Cuando es tu cumpleaños Pero Si no es tu cumpleaños Perdona el mensaje Tan raro Etcétera Y yo le contesto Mi cumpleaños Es mañana El día 15 Digo Él Siempre Quería ser el primero En felicitarme Y era mi padre Que murió hace dos años y medio Y esa chica No sabía nada Ni de mi cumpleaños Ni de mi padre Que estaba muerto No sabía Nada 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 Además una cosa Yo me di cuenta Que era mi padre Porque Porque ya Capté Que era él Pero al final Cuando leí otra vez El mensaje Porque lo leí Lo leí otra vez Estaba escrito Feliz cumpleaños Hijo Love Ah Feliz cumpleaños Hijo Yo antes No me había dado cuenta Que estaba escrito Hijo Solo feliz cumpleaños Y una firma Que no se entendía Me dijo ella Luego lo leí bien Con calma Y vi Son Hijo Happy birthday son Y digo A ver Si que es mi padre Claro O sea Mi padre eligió Contactarme Hablar conmigo A través de la persona Más sensitiva Que tenía un contacto Conmigo Que tiene un contacto Conmigo Que es esta persona Que trabaja en el team Francés Y nada Hola Te he contestado Con una experiencia directa Bueno Nosotros le llamamos Medium Le llamamos Antena Si hace Hacen Personas que tienen Esa Ese dog De poderse Comunicar Directamente Con los Inorgánicos iPhone de Carmela Adelante Abre tu micrófono Por favor Hola Buenos días Mis saludos para todos Gracias Gloria Por este en vivo Excelente Mi pregunta Es para Calo Desde que lo conozco Hace tantos años A través de sus videos ¿No? Y me pregunto siempre ¿Cuál es el origen De tu alma Calo? Y bueno Y Aurelio Y todos ustedes Porque Son pioneros De este tiempo ¿No? Con un trabajo Que Bueno Este tiempo Ya muchos años Pero Es un trabajo Que ha evolucionado ¿No? Porque la Gnosis tenía Otro Otro concepto Otra Otra Era un instrumento Prácticamente ¿No? De De soporte Y se ha convertido En algo principal Como Bueno Ahí lo dejo Gracias Gracias Carmela Calo ¿Qué talo tu respuesta? Que no lo sé ¿Qué alma soy? Ni idea Ni idea Porque cuando estamos En este cuerpo físico Encarnados Estamos muy limitados A los cinco sentidos Que nos permiten Vivir la fisicidad En la dimensión física Algunas personas Tienen como un sexto sentido Más desarrollado Que pueden captar Información de otra manera Pero Poco más Entonces yo realmente Como soy muy duro Yo no entro ni en hipnosis Yo estoy Con los cinco sentidos El sexto Como si no lo tuviera Pues no lo sé Igual yo Tampoco sé Lo que es Estar en hipnosis Ni lo necesito Por ahora Y las cosas Se dan Cuando se tienen que dar Mi encuentro Con Calo Hace ya Muchos años Fue Hoy lo veo Causal No de casualidad Así tenía que ser Y Como les dije He compartido Con él Ya experiencias En Italia Y en Madrid Y en otros lugares Mira te voy a hacer Una promesa Que voy a verte Físicamente También A Colombia Si Voy a visitar A Angie A Freddy Y a ti A ver si me traigo A Elena también Que diplomacia Para decirme Aurelio prepárate Que me vas a tener Que sacar de paseo En Colombia Si si Yo quiero 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 ir a Colombia A visitaros Eso si Bien promesa Listo Muchas gracias Ya tienen la respuesta Querida Carmela Por ahí veo Al doctor Ramiro Montaño Un saludo Lo extrañamos El domingo pasado Que tal Como está No sé si tienes Alguna pregunta Algún aporte Estamos en Tertulia Con Calo Y con el maestro Aurelio Estamos en calentamiento Porque no se han atrevido Todavía Como a hacer preguntas Por eso le doy el paseo Al doctor Ramiro Para ver si es que tiene Alguna Y además Las respuestas Perdón Las respuestas De Angie De Freddy De Elena Van a ser muy sutiles Y muy interesantes Muchas gracias Gloria Maestro Aurelio Realmente es la primera vez Que contacto con Con tu programa Con tu trabajo No tenía conocimiento Y Pues Tengo entendido Que te dedicas A la investigación A investigar A través de la hipnosis Y A trabajar Desde Otros planos Planos de Conciencia Y planos Interdimensionales Me gustaría Conocer un poco Tu trabajo Y que es lo que hacéis Y Como enfocáis Este tipo de investigación Hablas a mi no? A mi? Si Bueno Si sigues a Aurelio Realmente El trabajo Es Muy Parecido Lo que pasa es que El método es un poquito diferente Pero lo mismo que hace Aurelio Hago yo Obviamente La forma de dirigir una sesión Y la forma de Co-crear con el cliente Es un poquito diferente Entonces Es un poquito Digamos La La película que se ve Es un poquito diferente Pero la base Es la misma Cuando dices Me dedico a la investigación Nosotros En el Team Grifasi Tenemos un departamento Que es Está creado Justo para investigar En hipnosis Y investigar En hipnosis Es un poquito Complejo Y complicado Porque la información Que llega De un ambiente Hipnótico Es muy contaminada Además Es contaminada De muchas cosas Y no último Está contaminada Por la mente De la persona Que está en hipnosis Entonces Entonces hay que ir Con muchísima cautela Lo que hacemos nosotros Es Redactar un protocolo Un protocolo Donde se trata un tema Hay unas preguntas Específicas Por ejemplo Unas diez preguntas Y después Cuando se terminan La sesión Cuando se terminan Estas preguntas En base a la información Que ha salido Desde las preguntas En base a las respuestas La persona que conduce La hipnosis Puede hacer una investigación Más libre Con sus preguntas Este protocolo Viene repetido Por muchas parejas En trabajo En todos los idiomas Así También es notable Ver como En base a la cultura A la estructura mental De una persona Puede cambiar un poquito También La forma De captar Esta información Porque una parte Contaminante También es la persona Que recibe la información En hipnosis Y la persona Que conduce La hipnosis Ahora entonces Una cosa es ver Una sesión Por un latinoamericano Otra cosa es ver Una sesión Hecha por un ruso Se nota la diferencia Mental Cultural Etcétera Energética También De todas las sesiones Que vienen La información No es Obviamente Igual Para todas Algunas cosas Pueden estar en común Alguna información Puede estar en común Y es lo que nosotros Hacemos Es ver Enseñar Que la mayoría De la información Es completamente Sucia Hay que limpiarla Hay que filtrarla Y lo que queda Es muy poca información Una información Muy básica Que más o menos Se repite En todas las sesiones Idealmente Podemos tocar Cualquier tipo De tema Pero a la base Siempre sale Todo lo que se puede Evidenciar De una sesión De hipnosis Hecha o por Arebellio O por algún Operador de mi team Entonces Siempre Podemos ver Los mismos Mecanismos De cómo se Interactúa Cómo estos seres No físico Interactúan Con nosotros Según su Como decir Su identidad Si son desencarnados Entonces Con identidad Más humanas Si no son humanos Si tienen otro tipo De identidad Etcétera Y todo se mueve Siempre con las mismas reglas Esa es la base De la investigación Y lo que enseñamos más En la investigación No es tanto Observa Escucha Y Recibe Aprende esta información No, no es este el mensaje El primer El primer mensaje Es Lo ves Que cuando tú haces Una sesión Con diferentes personas Utilizando las mismas preguntas Las respuestas son diferentes Entonces No te creas A todo lo que sale De una sesión de hipnosis No te lo creas Lo que quiero enseñar Es esto Cógetelo Pero sepas Que lo que te estás cogiendo Como información Es una gran co-creación Es muy sucia Etcétera Lo que tú tienes que buscar Es Esta base Este núcleo Que en la sesión de hipnosis Que Aurelio Yo Elena Freddy De Angie Hacemos Es La información Que nos permite Llegar Al problema De la persona Trabajar En el problema E intentar solucionarlo Entonces La investigación En hipnosis Vamos Con muchísima prudencia Porque 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 tenemos que Tener la mente Muy abierta Yo veo Por ejemplo Antes Se estaba diciendo La primera pregunta Era ¿Qué opinas tú De los seres inorgánicos? Así Como que Se busca una respuesta Firme Esto es así ¡Bum! No Aquí estamos En la dimensión física En la dimensión física Funciona que Si esto Está hecho de un material Con estas características Así se queda Y punto Stop Es esto En la dimensión no física Es todo lo contrario Todo es inconstante transformación Todo es inconstante modificación Todo es La El resultado De una co-creación Entre conciencia Entre inteligencia Que todo se modifica Siempre Constantemente La fisicidad La dimensión física Es una cristalización De esta energía Y vivimos aquí En un mundo pesado En un mundo duro En un mundo físico En un mundo pesado En un mundo matérico Y Y por eso buscamos Respuestas firmes ¿Esto qué es? Esto es cosi Este es rojo Esto es blanco Esto es negro Esto es cinco Esto es diez Porque estamos en lo físico Pero cuando estamos Afuera de lo físico Todo es completamente Cambiante Entonces Ahora por ejemplo Me llegó un mensaje Hace poco Y dice Una persona me hace una pregunta Y yo le doy una respuesta Una respuesta obviamente Sin darle una respuesta Firme Porque no la hay Y me dice Entonces Entonces ¿A qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que hacer? Me siento vulnerable No sé qué pensar Que no lo has entendido Que lo que tú quieres Y lo que tú piensas Y lo que tú crees Lo estás creando Porque eres una creadora No lo mires Según los cinco sentidos Que te permite De sobrevivir Y vivir en el mundo físico Piénsalo Con otra perspectiva Completamente diferente A lo que es La dimensión física Entonces Resumo Y termino Porque me ha hablado muchísimo Perdón Antes de que resuma Me gustaría Para que en el resumen Lo incluyas Tú dices Que estamos En un mundo material Y ese mundo material Hemos desarrollado Un método científico Que no es útil Para este tipo De investigación ¿Cómo Tras ¿Qué tipo de método Has creado O utilizas Para investigar En el mundo De lo sutil De lo real? Te estoy diciendo Hay cosas Que están en común Son comunes A todas esas sesiones Y entonces Ahí es donde nosotros Cogemos esas reglas Y una de esas reglas Es esto Nada existe En el sentido que Todo puede existir Es lo que tú creas En esas dimensiones sutiles Es lo que tú creas Cuando una persona Entra en hipnosis Y está viendo cosas Las está viendo En principio En base A su Primera Primer punto de vista Estructura mental Experiencia Y hasta la guía En hipnosis Pero en cuanto tú le dices Ahora haz esto Destruye esto Crea esto Haz esto Métete ahí Haz esto Y no sé qué Lo hace Como si estuviera creando Completamente Como si estuviera Delante de un ordenador Y estar creando Algo nuevo Un videojuego Una imagen Todo Desde la nada Es así Porque la nada Es lo todo Realmente Porque tienes el potencial De crearlo todo Desde la nada Entonces La fisicidad Lo físico Es El Como decir De lo infinito Es un punto Infinitamente pequeño Es una cristalización De esto De esta creación Es una creación Entre infinitas Ese punto Que estás Escarbando Es el fuerte Del doctor Ramiro Montaño Él maneja súper bien Llamémoslo así Esa dimensión Esa matriz Por eso Por eso Él te estaba preguntando Para poder ver Él cómo puede aportar Enseguida Con qué terminología Bueno Digo una cosa Ya que me has dicho esto Yo por mi Voluntad Cuando empecé A hacer hipnosis Hace unos 10 años Por mi voluntad No quise Estudiar Nada De hipnosis De personas Que han hecho Otro tipo De investigaciones De trabajos similares De paranormal Nada Por una razón sencilla Porque no quería Tener influencias Digo A ver qué me sale De la cabeza Sin estar escuchando Lo que está A mi alrededor Y si tú me hablas De Yo qué sé De Freud De Ericsson De no sé qué Yo no sé Nada Y no quiero saber nada Hasta que Hasta que diga Bueno Para mí Como que he llegado ¿No? Entonces vamos a ver Qué se dice afuera Y puedo comparar Pero este momento Todavía no ha llegado Me parece muy muy interesante ¿No? El hecho de crear Todo un proceso Una metodología Desde un concepto Muy empírico Y realmente Los aportes Que vais a hacer O que estáis haciendo A este tipo de procesos En un futuro Serán muy Muy interesantes Porque ya En este plano Hablamos de crear Metaversos Y de crear Una serie de historias Que hacen que La co-creación O la fantasía Del ser humano Pues Sobrepase el campo De la materia ¿No? Entonces Creo que Es un camino más Y felicitaciones Realmente Porque Todo Cualquier tipo De investigación En un futuro En un futuro Acortará Mucha Claridad A lo que nos Espera En el proceso Evolutivo ¿No? Gloria El micrófono No se oye Ok Sí Muy interesante Realmente Se deja llevar Por sus instintos Por su energía Y estamos Conociéndote Conociéndote Y estaremos Atentos Para ver también Qué cosa Aprendemos nosotros Luis Telles Por favor Abre este micrófono Sí Buen día A todos O buenas tardes O buenas noches Donde quiera Que se encuentren Dos preguntas Una para Calo Preséntate primero Luis Telles Tú ya sabes Bueno La dinámica Ok Luis Telles Estoy en México En la península De Yucatán Mérida Como ciudad Invitados A cuando quieran Venir también Por aquí Este bello Bello lugar También Fui participante De De los cursos De Aurelio Aurelio Mejía Y bueno La pregunta es A Calo Y luego Una a Angie Y a Freddy A Calo Es de La base Encontrada De las investigaciones Lo común Lo que se repite En las investigaciones En la información Encontrada De las preguntas Que hace su equipo ¿Serán En algún momento Publicada Esta información? Esa es una pregunta Para Calo Y para Freddy Y para Angie En algunas de las Investigaciones Que han hecho Se han encontrado Con supuestos Seres Agresivos En los cuales Pues Les han Dicho Cosas Desagradables A ustedes Como Como consultantes Como los que hacen Las preguntas Este ¿Cómo ¿Qué hacen Para poder Soportar Eso En esos momentos Y que el Soporte No No sufra Esos embates O supuestos Embates Agresivos De estos Seres Oentes A ver ¿Quién va a responder Primero? Bueno Contesto yo rápido Y luego ya Paso la palabra A Angie Freddy Estaba preguntando Si la información Está publicada De alguna manera Por supuesto Que sí Cada vez que hacemos Un ciclo De investigación O sea Un protocolo Publicamos todas Esas sesiones Y hacemos un protocolo A la semana Tenemos un No sé si puedo Compartir la pantalla Para enseñar Tenemos un canal Youtube Dedicado solo Exclusivamente A las investigaciones Bueno Tenemos varios En base al idioma En este momento Lo tenemos en español En italiano Francés Ruso Polaco Romano Hay otros Pero no tienen Toda esta actividad Que tienen los demás El idioma Y está ahí Están las sesiones Publicadas Y puedes ver Todo lo que quieras Si es verdad También que algunas sesiones Ya no las han quitado Porque Youtube A veces Tiene la censura Muy fácil Pero pues La que quedan Ahí están No Mi pregunta Era enfocada A después De las investigaciones Si ustedes Hacen un Un resumen Como comentabas Una base Contra la que es Eximilar Los resultados Si lo van a publicar Lo estábamos haciendo Pero es un trabajo Enorme 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 Piensa que Mucha gente Que participa Es voluntaria Las personas Que entran Son voluntarios Las personas Que publican Esas sesiones Que conducen Y publican Además Están pagando Por los gastos Que tenemos Porque detrás Hay una organización Que hace todo Que crea los protocolos Que los traduce Que los divide Que los controla Que publica Las sesiones Etcétera Y hacer esto Significa Muchísimo trabajo Nosotros no lo hacemos Directamente Lo hemos intentado Pero es inviable Lo que hay que hacer Es Mira Realmente Lo tenemos escrito En el canal En el sitio web En todos lados ¿Cómo hay que ver Esas sesiones? Las sesiones Hay que verlas así Tú debes una sesión Perfecto Te ves dos Sobre el mismo tema Perfecto Te ves cuatro o cinco Cambia el tema La semana siguiente Te ves otro Perfecto ¿Qué pasa? Que con el tiempo Viendo sesiones Sesiones y sesiones La mente Empieza a captar Cuál es esta información En común Empieza a descartar Las que es Contaminada Las que realmente Se nota que no sirve Porque no pega No es coherente Con las demás Pero esto necesita tiempo Necesita tiempo Porque hay que acumular Muchísima información Mucha cantidad de información Para luego Empezar a sacar la calidad Es como cuando un niño Aprende a hablar El niño aprende a hablar No cuando nace El día mismo Es imposible Tiene que estar Un tiempo escuchando Los sonidos De esta manera Escuchando cada día Hablar a los padres A las otras personas El cerebro Empieza a captar Estas señales Estos sonidos Empieza a detectarlo Empieza a identificarlo Etcétera Y al final De todo lo que ha oído ¿Qué es lo que va a captar? La base del lenguaje Las palabras Los sonidos Las reglas gramaticales Empieza a formar Poco a poco Discursos completos Y dentro de unos cuantos años Tampoco muchísimos Empieza a hablar correctamente Pues lo mismo Sucede viendo las hipnosis Es como Estar escuchando Alguien que habla En principio A lo mejor Se puede entender nada Pero poquito a poco Se empieza a entender Qué es el mensaje Que está llegando Hasta llegar a un punto Que tú lo entiendes Ya lo sabes Sabes cómo funciona Sabes cómo es el mecanismo Que mueve todo En lo esotérico Y ya cuando te ves Una sesión investigativa O una sesión A cliente O a paciente Simplemente estás Entendiendo perfectamente Lo que está pasando Y por qué Es que ya sabes hablar Ya dominas el lenguaje Punto Esto es Simplemente ver los vídeos Bien Luis Para contestar a tu pregunta Bueno Nosotros como operadores Que son las personas Que dirigen la sesión Y como soportes Que somos las personas Que entramos en hipnosis Estamos entrenados Para poder estar ahí En esa sesión Pudiendo manejar Ese tipo de energías Y hablando con ese tipo De seres Entidades o inteligencias También hay que tener En cuenta Que cada vez Que nosotros Estamos en hipnosis Sabemos cómo movernos No porque Seamos más o menos Sino porque entendemos Que como seres inteligentes Como energías Somos indestructibles Entonces esa interacción Se da de manera segura Y profesional Y cual sea la situación Que se está viviendo Pues siempre tenemos La solución Para poder manejarlo Y digo no solo nosotros Sino cualquier persona Que entre en hipnosis Como energías No podemos ser destruidos Y esto quiere decir Que podemos interactuar De manera libre Y segura Y si de pronto Se dan diferentes Frecuencias y vibraciones Pero nuestra esencia Nuestro ser Y nosotros como inteligencia Sabemos cómo manejarlo Cualquiera Cualquiera de los que estemos ahí Simplemente es tener Un entrenamiento Y es estar Digamos completamente seguro De que como energías Podemos interactuar libremente Con conciencia Y de manera segura Por supuesto Muchas gracias Para complementar Para contestar tu pregunta A Luis Cuando nosotros realizamos Un ciclo de investigación Es obvio que se manejan Cierto tipo de temas Que son neurálgicos O sea que causan Una afectación A nivel global Y naturalmente Pues muchos de estos temas Son físicos O sea son tangibles Dentro de los medios Que escuchamos Pero a su vez Tienen una connotación esotérica Al momento de realizar El ciclo de investigación Esto nos va direccionando Hacia ese tipo de temáticas En diferentes frecuencias energéticas Naturalmente Hay diferentes entidades Y seres Que se mueven En ese tipo de frecuencias Que de cierta forma Pues son adversas Para nosotros Al momento de su manifestación Agresiva Lo que ellos Ellos que es lo que están buscando Estimularnos Para que nosotros Modifiquemos Nuestro estado energético Y tengamos una sincronicidad Para ellos Y que esto nos permita Sentirnos intimidados Como bien transmitía Angie Con anterioridad Pues estamos entrenados Para poder identificar esto Y pues es imperativo No tener miedo No Es imperativo esto Entonces Cuando el campo energético Es seguro Es seguro Y estamos seguros Del desplazamiento Y el soporte es entrenado Pues no hay ningún tipo De inconveniente Hay fluctuaciones emocionales Dentro de lo que percibe El soporte Pero nada que esté Fuera de control No estamos desplazándonos En burbujas de protección O algún aspecto De estos no Sino que la seguridad Se manifiesta a través De la energía Y en igualdad de condición El desplazamiento Y la entidad Con la que se está interactuando Lo comprende Sabe hasta qué punto Y hasta qué punto no A la final siempre buscan Co-crear con nosotros En cada uno de nosotros está Si se permite Que esa co-creación fluya Y la intimidación Se manifiesta Ahí está Gracias Freddy Le damos el pase A Miriam Kohler Abre tu micro Por favor Hola ¿Me escuchan? Sí Bueno Hola a todos Muy buenas tardes Desde Un saludo fraternal Desde Desde Alemania Y agradezco esta invitación Estoy muy emocionada Por estar Justo compartiendo Este tiempo Con el maestro Aurelio Y Calogero Grifasi Las investigaciones De Calogero Grifasi Me interesan bastante Y vengo siguiéndolas Desde hace mucho tiempo Y aquí tengo una pregunta Para Calogero Grifasi A quien también Quiero felicitar Felicitarte Calogero Por este tipo de investigación Que estás realizando Tú y tu grupo Realmente lo hacen muy bien Y bien La pregunta es la siguiente A pesar de que Los soportes Y los operadores Están muy bien entrenados Para Para poder Investigar Y Se puede decir Es conectarse De alguna forma Con interferencias Con energías En el plano Astral O dentro de las sesiones A pesar del buen entrenamiento Que tienen Quisiera saber Si es que alguna vez En alguna Si es que algún operador O soporte Ha sido Interferido Ha sido interferido Y que A pesar de que Al finalizar la sesión Se le pide Desconectarse Completamente De todo Y de todos Si es que a pesar De toda esa desconexión Que se hace Al finalizar Si es que Esa interferencia Se ha mantenido ahí ¿Les ha sucedido A alguien Durante Todo este tiempo De investigación Y si la respuesta Es sí ¿Qué se ha hecho Para poder Sacar Esas interferencias Y liberar Al soporte O al operador Si es que también Ha sido Si es que ha sucedido Eso ¿No? Me gustaría saber Muchísimas gracias Por vuestra respuesta Gracias A los que van A intervenir Posteriormente Les agradeceré Que tengan su Pregunta Lo más breve posible Porque nos queda Poco tiempo ¿De acuerdo? Gracias Adelante Calo Mira Estás creando Una confusión Entre lo que es Una interferencia Esotérica Y lo que es Una canalización Si o a Engie O a Freddy Le digo De canalizar Un ser Muy pesado Y a lo mejor A causa De esta canalización Me están insultando Están diciendo Palabrotas O están utilizando La fuerza física Para tirar objetos Es porque están Canalizando esta entidad Están dando La posibilidad De expresarse A través de su voz De su cuerpo Etcétera Pero eso no significa Que son interferidos La interferencia Es otra cosa La interferencia Es cuando la persona Sufre La presencia De esta entidad En su campo En su En su espacio Y entonces No vive bien Vive Con esta interferencia Esotérica Es una cosa Completamente diferente Cuando termina La sesión Termina la canalización Termina la sesión Termina todo Puede quedarse Algún residuo Energético Que puede durar Pocos minutos En algún caso Pero no más Yo podría Enseñaros Ahora mismo Por ejemplo Un Una No era una sesión Era un trozo De sesión Que dura Un par de minutos Hice canalizar A una soporte A una persona De soporte Del team Italiano-francés Primero Primero una persona Poseída De esta que se meten En una iglesia Y empiezan a saltar En el aire Y una persona También Que estaba En fase terminal En un hospital Dos canalizaciones Diferentes Son dos canalizaciones Muy fuertes Además La de la posesión Es que la chica Realmente casi Ni respiraba A veces Porque le faltaba Hasta el aire Pero no pasa nada Al final Del ejercicio De estos Minutos de canalización Todo perfecto Gloria Si tú quieres Yo la busco Un segundo Y la enseño Un par de minutos No es que si yo quiera Sino tú Para dar bien La respuesta Ok Mientras va buscando Ok Lo busco Vale Mientras va buscando Gracias Calogero Son residuos energéticos Tienes toda la razón Muchas gracias Ok Gracias Mientras va buscando Te voy dando otra pregunta Dice Si si acá en el YouTube A lo que llamamos Entidades Podemos decir Que son Egregores Propios Y colectivos Perdón Que estaba buscando Estaba distraído Estabas hablando conmigo Ah ok Ok Si si Disculpa Bueno vamos Ya respondió también Yo tengo el video Por si acaso Lo enseño A ver maestro A ver si puedo No me tienes que dar La posibilidad De compartir pantalla No tengo el permiso A eso si Como se hace Doctor Ramiro Esto tienes que ir A seguridad O security No se como es escrito En español No Vas a compartir Más fácil Donde dice Compartir Un punto verde Que hay Un botón verde Compartir pantalla Ah abres ahí esa flecha Y entonces le dices Le dices que todos O algunas personas Pueden compartir Compartir Y donde se lo digo Ahí te salen Se despliega una pestaña Y te da la opción Me sale pantalla Pizarra Iphone Aurelio Colagero No Donde está compartir Ok Me sale compartir Solo compartir No hay que ser otro Tiene que ser escrito Tiene que El logo es un escudo Y en inglés Está escrito security Claro Pero no No me sale No me sale Será para la próxima No Sabes que Te paso yo El enlace Y tú lo pasas Ok Genial Estupendo Me parece mejor Lo comparto luego Pues tú estás compartiendo Hay que no sé Estás compartiendo Una pantalla Y ya no veo nada Ya ves Quita este compartir pantalla Porque no veo mi Ordenador No veo mi pantalla Ya ves Me ponen a hacer cosas Tan difíciles Dejarme compartir Sí Ya está Ahí está Listo Vale Ya está Vale Te paso la de la posesión Primero Te la paso aquí en el chat Igual Ahí está en el chat O sea que las personas Lo pueden ver en el chat ¿De acuerdo? Bueno El primero es esto Y te paso la segunda Sí Pero ahí puede Revisenlo ustedes Directamente en el chat Ya está Sí Pero por si acaso Quiere Quiere que encomente Esto que está pasando Lo comento Bueno Ahí están los enlaces Si quieres Que el Compartirlos Lo compartes Como tú Como tú lo veas Es que la cosa Es que no va a quedar El tiempo Súper corto Ya son Unas 9.47 Gloria Nos podemos ir Más tiempo Estábamos Presupostados Dos horas Más o menos Bueno Sí Hemos movido la hora Yo tengo que irme Tengo un viaje ¿Vale? Pero como hemos empezado A las 4 Tengo muchísimo tiempo Por delante Sin problema Ok Bueno Entonces Tómate el tiempo Para explicarlo Vale Comparte uno de esos vídeos Y lo vemos Ya no sé Bueno Vamos preguntando Es Carles Sánchez Por favor Hola ¿Me escuchan? Sí Bueno Yo tengo una pregunta Bueno Quería saludar Al maestro Aurelio Porque Bueno Yo la verdad Que he seguido Sus vídeos Y eso Y tengo una cita Programada con él Pues el siguiente mes Y me cayó la notificación Y me llamó la atención Y bueno Vamos a entrar A ver Cómo está esto Entonces me entró Bueno Una pregunta Que digo A ver si me la pueden contestar La tengo escrita Porque si se me olvida Dice Bueno ¿Por qué si no he tenido Encuentros paranormales? O sea Yo no he visto Nada ni nada de eso Muchas veces Siento miedo Siento Una sensación Como de que algo Puede asustarme O de que puedo ver algo Que Que no sé Como que siento algo Y Y es casi cuando Me siento sola Cuando No hay nadie En la casa Me siento como Como si algo me pueda asustar Y entonces a veces Trato como de Encerrarme en mi habitación Y no salir ni a la cocina Ni nada Porque siento algo así Y Y a veces hasta en la noche También Cuando Cuando voy a dormir Todo eso Voy súper tranquila Me acuesto Y de repente Como que mi mente hace Puff Empieza A maquinar Te van a A jalar las cobijas Cosas así Entonces digo yo No sé si es mi mente O Bueno Usted lo respondió de una vez Para que no se alargue Escucho la pregunta Primero Quitemos la palabra Paranormal Para Significa más allá Resulta que todo es normal Todo Todo cuanto hay en la naturaleza Es normal Lo que pasa es que Nosotros no conocemos Todos los fenómenos De la naturaleza Claro Entonces lo que pasa es que Estamos hablando de fenómenos Desconocidos Para nosotros Hoy Bueno Entonces aclarado lo de la palabra Paranormal Que eso no debe existir Lo otro Hay Algo que llama Programación Los que estudiamos Computadores En aquel sistema viejo Del Basic Decíamos Si ocurre tal cosa Entonces haga esto Si esto Haga esto Tomemos por ejemplo Tomemos por ejemplo En el campo militar Lo han entrenado Que si escucha un sonido De bala Entonces Tírese a la trinchera Saque el fusil Programación Pues resulta Que los niños Desafortunadamente Han tenido malas programaciones Les cuentan Historias Los abuelos La leyenda De la patasola Del sombrerón Todo eso son programaciones Y en la programación Dice Sentí escalofrío Se sentía un ruido Como de canto de búhos En la noche En la penumbra Entonces Cuando la niña Ya más grande Siente un búho Cantar O siente un poquito De frío Porque entró la brisa Inmediatamente Por asociación Inconsciente cerebral La lleva Ah Me está mirando Un extraterrestre Hay una bruja En el techo Todo eso son programaciones Todo eso lo tienes aquí Si Porque me pasa Cuando me siento sola Cuando no hay nadie más Programaciones Cuando que haya alguien Yo estoy muy tranquila Porque mis nietos No creen en diablos En luciferes Porque sus hijos Yo creo que por influencia mía Nunca les hemos inculcado eso Listo Siguiente pregunta Gracias Y procuren ser breves En las preguntas No reexpliquen Si Nos vamos a quedar Hasta dentro De 40 minutos más Ok Marcos Ramón Abre tu micrófono Por favor ¿Escuchan? Sí Ah Perfecto Saludos para todos Yo estuve en el 2018 Con el doctor Aburelio Pero No pude entrar En En el estado De hipnosis Bueno Voy a ser concreto Con las preguntas Es algo que me está pasando A mí Que me sucede Y Bueno Ya que estoy con ustedes A ver Que me pueden ayudar La primera pregunta ¿Cómo hago para vibrar en amor? Yo hago afirmaciones Hago ejercicios De sincronía De mi cabeza Mi corazón Trato de sentirlo Y estoy todos los días en eso Segunda pregunta ¿Qué practicamos Para mantenernos Mantenernos libres De alguna interferencia? Sobre todo Me gustaría vivir en paz Y felicidad Tercera pregunta Siento que yo ya no quiero encarnar No quiero volver a este planeta ¿Qué me espera cuando yo desencarne? ¿Y qué puedo hacer Para que cuando me vaya No me No volver a esta rueda del sansara? Bueno Son tres preguntas Y saludos para todos Bueno Veo que son tres preguntas Pero son varias teorías Mencionaste Rueda de sansara Mencionaste Reencarnación Mencionaste Desencarnar O sea Que tienes ahí Una sopa De filosofías Y de creencias Y yo te doy un consejo No te dejes guiar Por creencias Y te lo voy a explicar Con un ejemplo Voy conduciendo mi auto Por una autopista Larga Solitaria Y voy para un destino Pero no estoy seguro Donde es Sé que es por ahí Y de un momento a otro Llego a una bifurcación Dos caminos Qué suerte la mía Hay un campesino ahí Le voy a preguntar Por dónde me voy Vea señor Estoy como perdido Yo voy para tal parte ¿Por cuál camino tomo? ¿Por el de la derecha O el de la izquierda? Y él rascándose la cabeza Me dice señor Yo creo Creo Que por el de la derecha Y yo me voy Por el de la derecha Llevo una hora manejando Y no se ve nada Y esa carretera sola Como él me dijo Yo creo Ya me entró la duda ¿Si será que voy bien? No, será que me devuelvo Empecé a sufrir Pero observen Cómo cambia la situación Si en vez de creencia Me habla de certeza Voy por ese camino Llega la bifurcación Me encuentro el campesino Y el señor Voy para tal parte ¿Por dónde debo irme? Señor Estoy seguro Que es por la izquierda Váyase por la izquierda Entonces Y él ya no me habló De creencias Pues igual ocurre aquí A uno lo llenan De creencias Y cuando es una Pues uno se va por ahí Pero si encuentra Cuatro personas En la bifurcación Y el uno le dice Yo creo que es por aquí Y el otro dice Yo creo que es derecho El otro le dice Yo creo que el mor Que se devuelva ¿Cómo quedó al final? Entonces Cuando llegue el momento De irse Váyase tranquilo Se han ido tantos Millones y millones De seres Que usted no tiene Así como nada Especial Distinto a esos millones Usted muérase Y cuando usted ve Acaban todas esas almas Ahí como por el camino Métase usted también Con ellas Que mal de muchos Consuelo de tontos ¿Cuál fue la otra pregunta? Que ya se me olvidó Es que me hizo tres de juego La primera que era ¿Cómo hago para Vibrar en amor? Para sentir ese amor verdadero Y yo pregunto ¿Qué es el amor verdadero? Algunos confunden Amor con acostar Venga acostémonos Hagamos el amor No, eso no es hacer el amor Eso es hacer el sexo Un ejemplo de hacer el amor Va usted caminando Por esa calle De ese lugar En fin No digo cuál Usted se lo imagina Y hay una pobre mujer Ahí con la minifalda Sugestiva Y me dice Caballero Hacemos el amor Porque veo Que tiene hambre Le digo Sí, negra Venga hagamos el amor Y ella empezó A subir las escalas Y yo no la seguí Le digo No, no, venga Es que la vamos a hacer A mi manera Sígame La hice caminar Conmigo tres cuadras Y entramos A un supermercado Agarré un carrito De esos del mercado Y le digo Negra En tu casa Tienen arroz ¿Usted cree que tuviera arroz? Yo estaría haciendo Lo que estoy haciendo Mis hijos están aguantando hambre Bien, arroz ¿Tienen un cuaderno Para la escuela? No Entonces cuaderno Al final llegué Con el carrito A la cara Registradora Y me hicieron La cuenta 725 pesos Yo le pagué A la registradora Y le entregué La bolsa A la negra Negra Ya sé cuánto Me costó hacer El amor Hoy contigo 725 pesos Vete para tu casa Entonces Usted puede hacer Actos de amor Diario No tiene que ser Nada raro Distinto Espectacular No hagas a otro Lo que no quieras Que te suceda A ti Si puedes hacer Una obra de caridad Hazla No vayas Por la calle Habiendo salido Del restaurante Y te vas limpiándote Los dientes Y alguien En la acera Banqueta O vereda Te dice Señor Me da con que comprar Un pan Que tengo hambre Vea A mí no me hable De comida Que estoy hasta aquí Estoy que me vomito Y le digo a mi amigo Vámonos Quién sabe Qué karma Está pagando Es mejor Que lo pague Y no lo podemos evitar Eso me va a hacer El amor Es llevarla Al restaurante Donde usted Quedó hastiado A que ella También coma Luego llevarla A un dispensario A que le sanen Esa herida Que tiene en la pierna Hacer el amor Ahora sí Le voy a hacer la lista No robar No matar No violar No mentir Acercarme al distante Aceptar al diferente Practicar la caridad La compasión La justicia No manipular No dejarme manipular Manejar correctamente Los instintos Manejar correctamente El dinero Y el poder Alejar de mí La soberbia Todo eso es amor Ok, gracias Marco Me permito Darte una sugerencia Para que tú Vivas en amor Primero tendrías Que tener amor Tendrías que ver De dónde vas a elegir Llenarte tú De amor Puede ser Agradeciendo Todo lo que tienes Y darte cuenta Que el universo Te está regalando Tantas cosas Puede ser De la naturaleza De lo que quieras Pero primero Tienes que tener Para luego Poder sentir Para luego Poder entregar Esa es mi opinión De acuerdo Nancy Abre el micrófono Por favor Hola Buenos días Buenas tardes En España Creo Yo soy aquí De Ciudad Juárez Cihuahua México Es la primera vez Que estoy en un En vivo Por ahí ya Tuve una plática Con Angie Para un Pues Para Entrar a este método Que la verdad Me parece fascinante Este Mi respeto Y admiración Para todo el team Al doctor Aurelio Aurelio Ahorita Apenas Lo estoy viendo También Me gusta mucho En la forma En la que Expresa los puntos Mi pregunta Es para Este Calogero Yo tengo realmente como un mes y medio viendo sus videos y realmente pues se han cambiado mi vida para mucho mejor. Me han resonado muchísimas cosas súper bien. Y a mí ahorita mi pregunta sería, como a mí me interesa prepararme en su método, a mí me gustaría saber cómo él fue que creó este método grifacio, o sea, cómo llegó a este tipo de hipnosis tan profunda. Y pues que sí son unos resultados súper padres, porque yo veo los videos y he entendido algunas cosas, otras pues las vuelvo a ver y pues sí ha cambiado mi vida, la verdad, para bien. Entonces, pues los felicito a todos en el team, la verdad, me encanta su trabajo y esa sería mi pregunta. Gracias. Ok, Nancy, preciosa. Este, Calo ya respondió eso, lo dijo que lo hace por sentimiento, lo hace por instinto, ¿no? De ahí surgió y, bueno, haberse conocido también con el modelo. De acuerdo, eso ya lo he respondido. Gracias. ¿O quieres responder algo más, Calo? Bueno, solo decir que ella habla… ¿Puedes descontar el micrófono, Nancy, por favor? Sí, gracias. Está diciendo cómo creaste este método. Bueno, primero hay que saber en qué se basa el método, porque si no se sabe, no se sabe exactamente de qué se trata. El método grifacio… Bueno, la base principal, el pilar principal del método es que el problema lo soluciona solamente la persona interesada, la persona que tiene el problema. Entonces, no se llama ningún tipo de ayuda externa y no se hacen cosas raras, ningún operador se mete a hacer cosas raras para sanar o curar, nada de eso. La persona, a través de su voluntad, lo soluciona. ¿Y cómo lo soluciona? Primero tiene que entender cómo ha llegado al problema. Una vez que entiende el mecanismo del problema, lo soluciona. Punto. Esa es la base. Y luego, contar cómo he llegado a esto es muy largo. Pero bueno, empecé viendo los vídeos de Aurelio y desde ahí empecé a moverlo un poquito a poco. Y nada. El culpable es Aurelio. Él tiene la culpa de todo. Si no hubiera sido para él, yo no estaría aquí ahora. Si Aurelio es el culpable de todos, estemos acá. Muchas gracias. Ok. Gracias, Nancy. Julio César, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches. Les saludo desde Alequipa Perú. Esta es una pregunta directa para el maestro Aurelio Mejía. Mire, yo también soy hipnotista, soy biomagnetista también, pero no tengo todavía la oportunidad de pertenecer a su escuela, que será muy pronto. Y la pregunta es directa. En dos oportunidades que tuve la oportunidad de hacer sesiones de hipnosis relacionadas a abortos, pues comenzaron a caerse en sillas de unas mesas y hubo un momento donde hasta el celular literalmente se apagó. Acá viene la pregunta. ¿Hasta qué nivel pueden llegar a intervenir esos entes en este campo físico? Bueno, te lo respondo así rapidito. A mí me rompieron un reloj en pedazos, cayeron las aguas a un lado, el cristal al otro, inservible quedó. A Disney Pulgarín, delante de mí, estando yo con ella atendiendo a una persona también con espíritu, le rompieron la mesa del comedor que era de cristal, grueso, casi de una pulgada, y quedó partido en dos al suelo. Una persona que yo estaba atendiendo, que también tenía un espíritu, el anillo que tenía puesto cayó al suelo partido en dos pedazos. Eso así de lo que me acuerdo rápidamente, o sea que sí, el mundo intangible, el mundo espiritual o el mundo energético, cuántico, como lo quieran llamar, influye en el mundo físico. Un ejemplo, con este imán que tengo acá. Como están viendo, a ver, yo me pongo la vista para yo también verme. Están viendo un imán. Evidentemente, algo invisible, que son las líneas de fuerza magnética, está sosteniendo este objeto, está sosteniendo este otro objeto. Es algo invisible. Y vemos que está influyendo en la materia. Si ese invisible desapareciera, estos objetos caen. Vean, ahí cayeron. Conclusión. Pensamos que la materia influye en la energía. Y esa era la física que manejábamos de Newton. Pero ahora la física está dando un vuelco, la física cuántica, donde estamos observando que es al contrario. Es la energía la que materializa. Por lo tanto, puede hacer cambios. Y voy a hablar de otro cambio que me acabo de acordar en este instante. Y está grabado y está compartido en internet. Y ocurrió en mi tienda o almacén de computadores del Centro Comercial Monterrey. Creo que fue en el año 2005. Se materializaron gotas, lágrimas, de unas láminas de Jesús y de María. No porque yo sea creyente, yo soy ateo. Pero Astrid Valderrama, la dueña de las láminas, que las había pegado en la pared de mi almacén porque ella era una de las vendedoras, se produjo el fenómeno. No le tengo explicación, pero lo vi y lo grabé. Ruedan lágrimas de los ojos. Y ocurrió durante tres días seguidos. En diferentes sitios. Hospital San Vicente de Paul, en la casa de Natalia, otra de las vendedoras y en nuestro almacén. Entonces, para mí ya es algo aceptado, conocido, de que lo invisible, póngale el nombre que le quiera dar, actúa sobre la materia. Alguien lo dijo, lo dijo Carlos al comienzo. Si tú lo crees, lo creas. Y si lo creas, más lo crees. Y si más lo crees, refuerza lo que creaste. O sea, que tú haces tu propia realidad. ¿Te lo deseas agregar algo? No, nada. Nada que añadir. Ok. Gracias. Nosotros tenemos, me regalan dos minutos, nosotros cada 15 días, domingos, tenemos un café con Aurelio Mejía. Y ahí se tratan diferentes temas. Muchísimos temas. Hemos estado tratando, hemos tratado el suicidio, hemos tratado la muerte, hemos tratado sobre hipnosis. Ya tenemos tres años haciendo esos programas y está en el canal del maestro Aurelio. Ahí también se hacen preguntas, se resuelve. Y por favor, los invitamos a que revisen en el canal de Aurelio en café con Aurelio Mejía. Van a tener muchas más respuestas porque acá en los minutos en que estamos va a quedar un poquito corto, ¿verdad? Bien. Julio César. Hola, Julio César, ¿estás? Sí, muchas gracias. Ya conversé con el maestro, muy amable, muchas gracias. Ah, ok. Carmela. Hola, sí, nuevamente. Esta pregunta más que nada para los operadores de soporte, Angie y Freddy, sobre los ataques energéticos. O sea, Aurelio habla un poco a los objetos, ¿no? Yo me refiero a las personas, o sea, ellos que han canalizado, que han tenido un contacto directo con entidades. ¿Han sufrido ataques energéticos o cómo pueden evitarlo? Gracias. A ver, ¿quién responde? Hola, Carmela, ¿cómo estás? Bueno, en cuanto a ataques energéticos, pues cada vez que se realiza una sesión, siempre, en la mayoría de las ocasiones, estamos tratando con entidades de diferentes y bajas frecuencias. Al fin y al cabo, un cliente viene aquí porque tiene un inconveniente. Al momento de estar en el estado de hipnosis se pueden percibir las frecuencias de estos seres, pero como reiteraba anteriormente, es vital estar seguro de lo que se realiza y saber cómo es que funcionan y estos seres buscan co-crear contigo. En lo personal, nunca he tenido un ataque energético. Sí he tenido la oportunidad de ver seres ya físicamente, que después de una sesión los he visto frente a mí. Entonces, una vez hice una sesión para un cliente, como anécdota cuento esto, y habíamos lidiado con un reptiliano de ciertas características. Cuando me acosté a dormir, yo me desperté como a las 3 de la mañana abruptamente y ya vi a este ser con una túnica puesta y observándome y haciendo un sonidito como el del depredador en la película, que ya no... Entonces, cuando yo me quedo observando lo que es lo que busca él, las reacciones que se puedan tener desde lo físico con base a su presencia. Y naturalmente, como la sesión se había desempeñado de esa manera y él consideró que era yo quien había eliminado o lo había sacado al campo energético del interferido, entonces quería como tomar retaliaciones. Lo que hice yo fue seguir durmiendo. Lo vi y me impactó, porque es como ver una figura al carboncillo flotando de una manera que no va con base a la lógica del funcionamiento físico. Y ahí terminó. Eso es lo único que yo haya como experimentado. Yo puedo aportar algo ahí, un complemento. Una vez yo soñé que estaba despierto. Y una vez yo estando despierto, soñé que estaba dormido. ¿Abre lo que quieres decir con eso? Que la frontera entre lo real y lo irreal es intangible. ¿Cuántos de ustedes tienen pesadillas? Y una pesadilla no es soñar que estoy despierto y que estoy viendo el tigre. Ahí les queda el tema para pensar. En el YouTube están haciendo una pregunta, que si en cada sesión se presentan entidades. ¿Quién la responde? ¿En la sesión de hipnosis? Elena, ¿puedo? Ah, perdón. No, no, no. Sí, sí, que en la sesión de hipnosis sí se presentan entidades y se llaman inteligencias a una frecuencia y vibración diferente o similar a la del cliente, pero son al final energías e inteligencias. No difieren mucho del humano, solo que están en otros estados de energía. Bien, yo puedo responder también, como dijo el maestro Aurelio, en muchas oportunidades, nosotros atraemos lo que creemos. En mis casos, por ejemplo, yo también tengo ya 20 años como terapeuta y a mí son muy pocas las veces que se me presentan entidades. La mayoría de las veces se trabaja con las energías propias del cliente. Entonces, la respuesta creo que sería que hay oportunidades en las que sí se presentan, hay oportunidades en las que no se presentan. Me imagino que se presentarán de ser necesario, ¿cierto? ¿Qué dices, Aurelio? Nosotros somos terapéuticas, no hipnotistas. Y como terapeutas utilizamos como herramienta psicológica todos los imaginarios o reales vivencias del sujeto. No analizamos si es lo uno o es lo otro. Para nosotros es una herramienta. Y también te preguntan si para que creas en extraterrestres tienes que haberlos contactado. No, es que yo creo en extraterrestres por sentido común, por lógica. Y le voy a hacer una pregunta bien simple a la persona que hizo esa cuestión. En internet. Imaginémonos una piscina de pelotas de esas, de plástico roja, verdes, amarillas, azules, de un centro comercial a donde llevan los niños a que jueguen allí. Y se tiran y se meten entre las pelotas y salen. Imagínense esa piscina y tiene un millón de esas pelotas. Y alguien me dice, oiga señor, a usted que lo veo tan elegante, con esos tirantes, con esas gafas, le voy a decir un secreto. De esa piscina solo hay una pelota que tiene microbios, bacterias, es la amarilla. De resto, las otras pelotas no tienen ni un solo microbio. Y son un millón. Yo lo miré, me sonreí y le dije, sí señor, la única pelota que tiene microbios ahí es la amarilla. Y esperé que se fuera. Ustedes y yo sabemos que en todos los rincones de ese lugar de pelotas, esa piscina de pelotas, donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para que haya microbios, es posible encontrar microbios. Entonces, ¿cómo suponer que la Tierra, que es una de esas pelotas, pero no la una de un millón? No. Millones y trillones de trillones. Miren las fotografías espaciales. Y alguien me dice, Aurelio, y le voy a contar un secreto. El único lugar de todo ese cosmos que tiene vida, que tiene inteligencia, que tiene seres, es la Tierra. Yo lo miré, me sonreí y esperé que se fuera. O sea que yo no es que crea en los extraterrestres. Recuerden el ejemplo que les puse de la bifurcación. Yo estoy convencido que existen los extraterrestres. No creo en ellos. Y no tuviste que verlos, ni sentirlos. Claro, es que cuando es algo tan lógico no hay que verlo. Aunque sí he tenido experiencias, pero ya eso es tema de otro programa. Yo quería complementar algo, si me permiten por un momento, en lo que respecta a que uno atrae, dependiendo del estado energético, pues en realidad es relativo. Porque nosotros en nuestro día a día transitamos por calles y muchos tipos de personas pasan justo por nosotros, al lado. Unos nos observan, otros no. Y por otro lado, los microbios hace mucho tiempo se decía que no existían, porque no eran visibles. Y quien lo dijo en algún momento, pues lo titlaron de hereje, ¿no? Entonces, ahí está. Hoy día es un hecho. Lo que no se vea no significa que no exista. Así es. José Marchand, abre el micrófono, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Machain. Machain. Los saludo con respeto a todos ustedes. ¿De dónde? De Tepic, Nayarit, México. Hace tres años, cinco meses, ocho días, terminé el curso con usted, maestro. Quinta generación, Ciudad de México. Bien, tengo dos experiencias que realmente me sorprenden y quiero comentarles. Primera experiencia. En el momento en que yo inicio a trabajar con la hipnosis, aquí en la casa de ustedes, se me empiezan a presentar situaciones simulamente muy raras. En la azotea de mi casa, yo vivo en un tercer piso, empiezan a moverme unas macetas, incluso las tumban y las voltean. Resulta que a los cuatro o cinco días de ese acontecimiento de las macetas, doy terapia a una persona y se me presentan de repente tres espíritus a través de él y me piden ayuda. Me piden ayuda y me dicen que son ellos los que han tumbado esas macetas. Cosa que los ayudé, los llevé a la luz. Fue mi intención y lo hicimos a través del consultante en ese momento. Segunda experiencia. Hace dos años aproximadamente, di terapia a una niña de 13 años. A través de esa terapia se me manifiesta el abuelito de esta niña que murió hace 23, 24 años o más. Y me dice que no es cierto que él murió de un accidente carretero. No, me dice que lo mató su esposa. Y me dice cómo lo mató. Traigo energéticamente a la esposa y me confiesa que sí. Mi pregunta es... ¿Hay alguna explicación para esto? Otra experiencia. Como a los tres meses que yo salí en su curso, maestro, exactamente el 12 de enero del año 2020. Exactamente tres meses de haber salido del curso con usted en México. Yo voy acompañando a una persona mala de Parkinson a Mazatlán, Sinaloa. Pasando un puente como a una hora y media después de haber despegado de Tepic, Nayarit, se me pone sumamente malo el señor. Sentía que se quemaba. Le pido que me deje hacerle una hipnosis para tranquilizarlo. A lo cual accede. Se me presenta la oportunidad y lo meto profundo en la hipnosis y se me presentan siete brujos. Y me dicen que no voy a poder. El camión repleto de gente. Repleto de gente. Se me amontona la gente atrás de mi espalda y me dicen, ¿qué tiene el señor? El señor tiene un ataque de epilepsia. Háganse por favor para allá. En ese momento, 12 de enero del 2020, me dice qué va a pasar con Trump. Me dice qué va a pasar, que se viene una enfermedad biológica y me dice quién la origina. Todavía no sabíamos del COVID. Esto fue 12 de enero. Todavía no se extendía. Incluso me da datos dónde va a ser la mayor mortandad, me dice en Nueva York. Y me dice, Trump será removido. Y muchas cosas. Me ayudan supuestamente tres arcángeles. Otra experiencia más. En la casa hay dos baños. Los cuales me los desbarataron, no sé quién. Todo el azulejo se cayó. ¿Hay alguna explicación para ello, maestros? Gracias. No pusieron bien el cemento. Maestro. No. Yo creo que ya la respuesta fue dada con las explicaciones que hemos dado. Y los ejemplos del anillo, de las lágrimas, del vidrio, de la mesa de Disney, del reloj que yo tenía. Claro. Como lo dijeron los maestros desde el principio, somos energía. Y la energía, pues, no tiene control. ¿De acuerdo? Erika, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Bien. Ninguno de los dos. Maestro Calo, tiene la palabra. ¿Usted desea agregar algo? A mí me gustaría que contestara al menos una vez, Elena, porque las sesiones de Elena son muy interesantes. Si vosotros vais a ver el canal de YouTube de Elena, tiene unos títulos que son súper interesantes. No hay duda. Nosotros ya tenemos cuantos años mirando los videos de Aurelio y la verdad que no dejamos de admirarnos. Así que vamos a tener que empezar a ver los de Elena. Bueno, todos partimos de la misma base, ¿no? De ir al origen a buscar qué es lo que le está provocando al cliente, pues, un bloqueo, un síntoma, por qué tiene, por qué está viviendo unas determinadas situaciones, ¿no? Y, bueno, en todos los métodos partimos de esa misma base, ¿no? De ir a buscar qué le está sucediendo. Y nosotros, pues, a través, es el cliente mismo el que nos va llevando, el que va mostrando la información. Nosotros acompañamos y vamos allí, con las indicaciones allí, a buscar el bloqueo, aunque sea, puede estar en cualquier momento, si en la niñez, en la gestación o mucho más allá en el tiempo, ¿no? Y es el cliente el que lo va mostrando, ¿no? Entonces, como cada persona es única, se dan situaciones completamente diferentes para cada persona y cada persona le afecta de determinada forma diferente impactos emocionales, vivencias, situaciones impactantes que ha vivido y que le han dejado un trauma, una marca. Entonces, es ahí, yo creo que vamos todos ahí, ¿no? A trabajar eso, ¿no? Y lo importante, pues, que es el mismo cliente que, además, quien lo muestra y quien tiene que hacer los cambios, ¿no? Como decía Kahlo, pues, sin buscar ayuda externa, sino que directamente el cliente es el que modifica o cambia aquello que le está afectando, una vez que conoce qué es lo que está sucediendo, el mecanismo de la interferencia y es capaz de encontrar la causa, ¿no? Y, bueno, ahí estamos, ¿no? Seguimos cada día… Elena, ¿están pidiendo tu dirección de canal? Vale. Ya la pasé por el chat, ¿eh? Pasé ya el enlace por el chat de eso, me lo voy a pasar también en YouTube. Ok. Ya está ahí, Marcel. Bueno, muchas gracias. Preguntaban al principio que si hay una investigación escrita. Sí, si hay una investigación y los resultados. Hace ya un poco más de 100 años, un francés, lo voy a decir por el seudónimo, Alan Kardec, propuso explicarnos esto de las investigaciones en el campo de los espíritus, ¿cómo hacer? Y nos puso el siguiente ejemplo. Imaginen que yo quiero conocer cómo es la ciudad de Irapuato. No la conozco, pero yo quiero ir de turismo a Irapuato y quiero conocer los mejores sitios. Entonces me voy con una libreta, me bajo el avión y a la persona que veo de tirantes, de corbata, le pregunto, señor, dígame, ¿cuáles son los 10 lugares que usted me recomienda visitar aquí en Irapuato? Este, 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 la plaza de Mercado Mayorista, el cerro La Tusa, etcétera, etcétera. Y yo escribí. Luego sigo caminando y veo aún los trabotas. Mal vestido, le digo, señor, usted me dice cuáles son los 10 sitios mejores para visitar en Irapuato. Sí, señor, son estos, la plaza de Mercado Mayorista, el Mercado de las Pulgas, etcétera, etcétera. Y yo anoto, sigo caminando, resumo, le pregunto por ahí a 10 personas lo mismo. Luego llego al hotel, me baño y ya relajado, extiendo las hojas con las preguntas sobre la cama. Y solo, donde todos los 10 que consulté coincidieron, en una hoja en blanco voy pasando yo mi propia lista de cuáles son los sitios para visitar en Irapuato. Mi propia, donde todos coincidían. Entonces yo pregunto, ¿cuál de las 11 listas? Porque ya son 11. 10 de ellos y una mía es la mejor, la mía. Es la más real, los 10 sitios mejores para visitar un turista en Irapuato. ¿Sí o no? Eso es lo que Carlos estaba tratando de decir. A supuestas comunicaciones con espíritus, les hacía las mismas preguntas. Y solo, donde todos coincidían, lo tomaba como respuesta a tener en cuenta. Solo que él decía que es un tema muy dispendioso, porque hay que escuchar muchos videos. Eso lo hizo Alan Kardec y el resultado está escrito en este libro. El libro de los espíritus. Alan Kardec. Es libre en internet. Lo pueden descargar y leer. Gracias, maestro. ¿Alguna pregunta? Carmela. Carmela. Y Carmen, la última que vas a estar sin cámara, por favor. Que todos estén con cámara. Ya lo pidió el maestro Carlos desde el comienzo. Gracias. Sí, por favor. Pregunta abierta para quien crea tener una mejor respuesta. Yo digo, a ver, si yo trabajo mi espiritualidad, mis frecuencias, o sea, mi trabajo propio, pero vivo con una pareja que es todo lo opuesto en creencia, digamos, ¿no? Que no cree en la espiritualidad, qué sé yo. Entonces, ¿cómo evitar que me afecte o que, en fin, no? No, ya le entendí la pregunta. No la haga más larga que ya la entendí. Usted me dice, Aurelio, estoy practicando la espiritualidad. Yo ya hago todos los mantras, yo ya cruzo mis dedos así y hago guau, iiii. Pero la pareja que tengo me pone a prueba mi paciencia, mi tolerancia, me roba, me miente. Pregunto, entonces, ¿cómo más pueden los espíritus o los maestros poner a prueba lo que supuestamente estás estudiando y aprendiendo? Es que no se trata de teoría. También hay que practicar. Es en la práctica donde se mide al deportista. Y otra cosa, no confundan espiritualidad con vida buena. Más espiritual que Jesús, tal vez no sé quién. Y recuerde que a él lo crucificaron. Recuerde que a él esos supuestos doce apóstoles lo abandonaron todos doce. Su propia familia decían que él estaba loco. Sus hermanos no creían en lo que él predicaba. Es que el soldado se mide es en la trinchera, en el combate. El marino se mide es en la barca cuando hay tempestad y olas grandes. ¿Qué me ha entendido? ¿Qué me ha entendido? Espero que sí. ¿Gabriel? Disculpe, 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 tratabas de encontrar el botón. Sí, más que nada me refería a las interferencias. Pero ¿qué llamas tú interferencias y cómo las puedes ver si son invisibles? No estás basándote tu apreciación en creencias tuyas. Es que él tiene al demonio. Es que él tiene al chamuco. En cambio yo tengo al arcángel Miguel, al arcángel San Gabriel. Pero yo pregunto, ¿cuál arcángel? No hay un arcángel también con una espada que mata. Porque hasta donde yo entiendo la espada, la hicieron fue para matar. Y hay un arcángel que tiene espada. Entonces, no esté juzgando a los demás con sus ojos. Recuerde lo que dijo Jesús. En vez de estar tratando de ver la paja en los ojos ajenos, el mugre en las baquetas de los vecinos, en las veredas ajenas, más bien limpia tu acera, tu vereda, tu banqueta, y quita la paja de tu ojo, la viga. Creo que Ramiro iba a participar. Qué forma muy interesante de preguntar. Ya es hora de divorciarme. No, no. Era solo eso, ¿no? Realmente cuando practicamos la espiritualidad y una persona, nuestra compañía o nuestra familia, no entra en ese campo. Realmente somos nosotros. Somos la persona que se cree que está avanzando. La que debe entender y buscar, si quiere y si se puede, una forma de llevar a esa persona a vivir o a interesarse por el tema. No es como decía el maestro Aurelio, pues no es ser el crítico de esa persona y luego ya verlo como un estorbo, sino que todo lo contrario. Es la paciencia y es la capacidad que debemos tener de invitar a esa persona a que nos siga en esa experiencia, ¿no? Si es posible, ¿no? Tener en cuenta las células espejos, ¿verdad? Exacto. A ver qué cosa hay ahí. Gabriel, vámonos apurando porque... Sí, sí, así bien, Patrito. Era para preguntar al Tíngris Fácil si en algún momento va a volver a repetir este encuentro. Y segundo, si ha podido conocer tanto el maestro Aurelio como el Tíngris Fácil, lo que al doctor Conrado Malanga. ¿Aló? Bueno, si vamos a participar otra vez en este encuentro, eso tienes que decir Gloria o Aurelio. Tú me dices y coordinamos con Aurelio. Nosotros cada 15 días tenemos otros encuentros. Ya eso lo llevamos como tres años, ya lo dije. Y con mucho gusto te recibimos y a cualquiera de los Tíngris que quieran participar. También ya puse mi número de celular para que me agreguen al WhatsApp y ahí yo les envío cada 15 días la invitación a participar en el Zoom. Pero hay otra pregunta más, creo. En cuanto a Conrado Malanga, italiano, que si no me falta la memoria, vive en Suiza. No, no, no. ¿Te estás confiando con Angelo Bona? No, Conrado Malanga vive en Italia. Ah, listo. Lo estaba confiando con Angelo. Con el que en cierto momento, hace varios años, tuvimos una experiencia. No sé. Sí, no, no podemos decir nada de él. Ah, sí, sí. Tuvimos una experiencia con él hace muchos años. Sí, sí, sí. Hace 10 años o menos. Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya me he perdido. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Si lo conocían, si tenían conocimiento de las actividades del maestro. Sí, con un rato, porque está en YouTube bastante, he podido ver algunas cosas. Pero repito, como yo no quise influenciarme por nadie, ha sido una lección mía, no he profundizado en nada de nada de nadie. Sí, lo conozco. Parte de Aurelio. Bueno, Aurelio ha sido el principio de todo. Lo seguí el principio cuando decidí de crear esto en italiano. En principio era para hacerlo en italiano. Luego al final lo hice en todos los otros idiomas. Y al final, haciendo cosas, al final, digamos que entró mi personalidad y creó, digamos, un método diferente. Pero al final los objetivos son los mismos, los resultados son los mismos. Es el método que es diferente, no cambia nada al final. Y ya está. Pero Aurelio, porque lo seguí desde el principio. Pero cuando decidí ya de hacer las cosas y crear algo, ya me alejé de todo el mundo. Además, os digo otra cosa más. Cuando empecé a hacer las cosas, todos los operadores del tiempo y de ahora, y los que siguen ahora, como Aurelio, como Corrado, como Ángelo, como otros, todos me han venido en contra. Todos han ido a por mí, a matarme, a que desapareciera de la web. Aparte a Aurelio, obviamente. Además, con Aurelio tuvimos la experiencia que nos amenazó, empezó a decir, que ya no me acuerdo qué pasó. Se montó un lío. Me acuerdo que todos los followers que tenía yo en un grupo de Facebook se volcó contra esta persona que estaba diciendo de todo y más, de mí, hablando muy mal de mí. Además, nos amenazó de llevarnos a un tribunal por no sé qué. Bueno, un lío ya no me acuerdo ni cómo terminó, pero al final desapareció porque cuando vio que no se podía hacer nada, todo luego desapareció en la nada. Pero sí, en principio, vi todos esos operadores ya firmados en el momento, molestados por... Hay que entender una cosa. Esas personas vienen de un periodo donde estuvieron en auge en su profesión, donde no existía internet, no existía nada, etc. Luego, al final, estamos hablando ya de hace 10 años o más, empieza a llegar el boom de internet. Cualquier persona se puede meter delante de una cámara a decir lo que quiera y lo ve todo el mundo. Entonces, es diferente la forma de comunicar. Una persona que antes necesitaba quien sabe qué para poder decir algo y que la gente lo pudiera ver o escuchar, ahora es mucho más fácil y depende solo de él mismo. Entonces, el hecho de que entraba yo, como Aurelio, entramos en este mundo rompiendo y rompiendo a través de internet, estas personas se sintieron amenazadas en alguna manera. Yo sentí que se sintieron amenazadas y tuvieron que controlar como que estas personas por internet qué quieren hacer. Además, a mí me decían que no tenía, ah, sí, bueno, que luego decían si tenía la autorización del gobierno para poder hacer hipnosis, por qué no soy un médico, por qué no sé qué. O sea, cosas, tan patas en área, como se dice en Italia. Bueno, nada, es que ya se me ha olvidado. Si los perros la dan es porque estamos avanzando, Sancho. Y además yo lo enseño siempre en los cursos que hago, lo enseño siempre. No es porque hay personas que se dedican a ayudar, entre comillas, a las otras personas, se dicen de sí que son sanadores, que son curadores, que son terapeutas o lo que sean. Son personas buenas, de altas vibraciones, del amor, no lo sé, la humanidad. No, que son los peores, siempre lo digo, son los peores. Si una persona hace algo para otros, primero lo está haciendo por sí mismo, porque estamos hechos de ego, todos, lo primero. Entonces, cuidado con los que hacen las cosas para los demás, porque son los más peligrosos. Claro, no todos, pero casi todos. La mayoría. La mayoría, sí, entonces muchísimo cuidado. Sí, pues, porque como uno tiene esa, uno cree que tiene poderes, entonces es fácil que los egos se hinchen, ¿no? Tal vez sea eso. Ok, continuamos, porque ya nos queda. Israel Morán, abre tu micrófono, por favor. Sí, pues, buenos días, saludos cordiales desde la Ciudad de México. Agradeciendo a Gloria la invitación. Mi pregunta es para Aurelio Mejía. ¿Qué opina de trabajar con la medicinita de la ayahuasca? Listo. Está muy buena la pregunta. Primero, la ayahuasca, o ya je, tiene una connotación espiritual indígena ancestral. Y lo practican con mucho respeto. Y las personas utilizando el poder narcótico de la ayahuasca, entran en estados meditativos o de trance. Hipnosis. Y logran conexiones con sus ancestros, con otros niveles de energía. En fin, ahora no se trata de cuestionar eso. Lo que yo voy a cuestionar es al hombre blanco. Que, buscando el poder narcótico alucinante de la ayahuasca, hace esos rituales por los que no tiene respeto ni conoce su historia. Y entra en estados, al principio, de vómito, de daño estomacal. Sudor, que lo lleva a estados alucinatorios. Y el hombre blanco piensa que conectó con otras. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Es un narcótico. Pero desde el punto de vista indígena no lo cuestiono. Porque lo hacen con respeto y como parte de un ritual. Pienso que hay que responder. Ok. Ramiro, me gustaría escuchar tu opinión referente a la ayahuasca. Bueno, a ver, en general, pues, todos los aditivos o los trópicos. ¿Alucinógenos? Sí, alucinógenos, generalmente, pues, son una experiencia que, bueno, las personas están en libertad de vivir, de experienciar, pero no es necesario. Yo experimento con, en el campo de la investigación, este tipo de situaciones simplemente activando cierto tipo de hormonas y demás sustancias que produce el cerebro. Entonces, no es necesario acudir a ese tipo de cosas. Lo que sí yo recomiendo en sí es tener mucho cuidado porque, en algunos casos, cuando las personas no están muy bien preparadas para este asunto, pues, terminan en pabellones psiquiátricos, como un par de casos que han sucedido en Madrid de hace unos años por probar la ayahuasca. Entonces, todo el que la quiera probar me parece estupendo, pero se tiene que preparar muy bien. Hoy día todo el mundo ofrece ayahuasca, ofrece peyote, ofrece toda una serie de experiencias, pero hay que ir con cuidado y saber con quién lo hace, si quieres experimentar. Que eso te acerque al mundo espiritual, las alucinaciones, pues, alucinaciones son alucinaciones. Entonces, lo ideal es hacerlo y prepararte para hacerlo sin entrar en la utilización de alucinógenos. No necesariamente son terapéuticos, ¿verdad? Se puede hacer, no necesariamente son terapéuticos y se puede hacer sin utilizar alucinógenos. Puedes llegar a experiencias. Hoy día tenemos la visión sin ojos, por ejemplo. Tenemos el trabajo en sueños lúcidos. Tenemos toda una serie de experiencias sin alucinógenos que nos llevan a experienciar más allá del campo, del mundo de los resultados, o sea, del mundo material. Entonces, hay que seguir investigando, trabajando, y no correr a lo fácil. Lo fácil es darme yo el sapo bufo y un par de fumadas y comenzar a alucinar, pues, lógicamente, que aunque tenga sentido para nuestros ancestros indígenas y demás, para nosotros no, porque tenemos toda una serie de hábitos y creencias totalmente distintas. Y entonces, generalmente, las alucinaciones que viven estas personas corresponden a ese paradigma en el cual estamos. Ok, gracias. Calo, ¿qué opinas sobre la ayahuasca? Bueno, sobre la ayahuasca y sobre todo lo que son sustancias de este tipo, tienen una acción sobre el cerebro. El cerebro puede captar información que no están incluidas en lo que debería detectar a través de los cinco sentidos. Entonces, se abren como canales. Alucinaciones, por ejemplo. Se está hablando de alucinaciones. Alucinaciones, la gente puede pensar que la alucinación es algo que solo está dentro de la cabeza de una persona, es algo suyo, pero que realmente no existe afuera de la cabeza. Entonces, es como algo que está sucediendo por dentro, etc. Más sea como sea. No, así me voy a delungar mucho. Todo lo que es alucinación, todo lo que es un sueño, todo lo que es un pensamiento, todo lo que es... Imaginario. Algo mental, imaginario, es una actividad esotérica. Es algo que nosotros estamos viviendo. Lo que pasa es que como nosotros no lo podemos tocar, realmente es algo como intangible, es difícil creer que es una dimensión diferente, que estamos viviendo en una dimensión diferente. Cuando nosotros estamos durmiendo, el cuerpo está descansando completamente y nuestra parte más sutil es más libre de ir a viajar y vivir otras experiencias en un ambiente más sutil, que es el sueño, que es el ambiente onírico. Queremos llamarlo onírico, astral, etérico, como queramos. Es un ambiente afuera de la dimensión física. Y cada persona tiene su mundo, según su conciencia, según su experiencia, según su forma de interpretar las cosas. Les he dicho, en este mundo todo se forma constantemente. Es algo infinito y cada persona va a vivir algo diferente de otra. Es así. Cuando una persona toma una distancia de este tipo, va a tener una experiencia absolutamente personal. Hay gente que lo vive súper fatal, muy mal, y como se decía, puede tener problemas, y personas que lo llevan muy bien y siguen haciendo trabajos y además le sirve para evolucionar. Yo he hablado con varias personas que han tenido experiencia con Aybasca, Peyote, etc. Y hay personas que me han dicho que lo han pasado muy mal. Además, han querido hacer también sesiones para verificar lo que había pasado menos. Y he hablado con personas que realmente han hecho viajes donde han solucionado lo que era el problema de su vida. Han entendido, sobre todo, han entendido cosas. Han revisto, han analizado procesos, como que todo le venía a la memoria, como una película que se le movía delante. Empezaban a entender cosas. Comunicaban telepáticamente con personas que ya no estaban, etc. Entonces, ¿al final qué? Al final es, independientemente de que uno pueda creer que es una actividad esotérica o algo que simplemente no existe, simplemente existe en la cabeza de una persona y punto, da igual, es como una sesión de hipnosis. Da igual lo que se dice, si es verdad o menos. Lo que interesa es el resultado. Ok. El objetivo es tener resultados positivos, obviamente. Ahí donde hay resultados negativos porque la gente no está preparada. Por eso, antes de seguir con experiencias de este tipo, hay que prepararse y hay que saber con antelación a lo que se puede ir en contra. Y tener también un plan B, por si acaso las cosas van mal. Eso siempre. Porque también hay antídotos. No se sabe, pero hay antídotos. Lo tomas y pasa el efecto. Genial. Entonces, como jugar en la ruleta rusa, ¿verdad? Bien. Ok. Me tomo la libertad de invitar al doctor Rubén Álvarez como médico. ¿Cuál sería la opinión de él referente a la ayahuasca? Abre su micrófono, por favor, doctor. Se perdió el doctor. Sí, Ramiro, ¿ibas a intervenir? Bueno, en general, el concepto, digamos, el concepto de vivir, de experienciar, claro, es de pura libertad, ¿no? Y el resultado, el resultado, como dice Caloyero, es depende, ya te digo nuevamente, de los hábitos, de las creencias, y el paradigma en que esté. Y si es válido para las personas, vale. Es interesante. Tampoco se trata de entrar en contra de algo que no... que en lo que no compartimos, sino simplemente prepararse con toda la conciencia. Es lo único que yo recomiendo aquí. Prepararse en toda la conciencia y saber con quién realiza este tipo de experiencia. ¿Vale? Yo lo advierto porque tengo muchos casos en los cuales, pues, hay hasta juicios. Yo me dedico a la criminología, entonces, hay hasta juicios. A mí me llaman mucho para este tipo de juicios de experiencias espirituales porque saben que tengo un poco de conocimiento en el tema. Entonces, hay que hacerlo con toda la responsabilidad y con todo el cuidado y, sobre todo, con una confianza muy grande en la persona que lo va a hacer. Conocerla muy bien para entregar realmente nuestra conciencia y nuestro albedrío a alguien así. Ok, gracias. Bueno, continuamos. El doctor se fue. Se le fue, creo. Rodrigo, levanta la mano para que hagas tu fila. Beto Arapa, ¿cómo está, maestro? Abre el micrófono. Preséntate, por favor. Tu micrófono, Beto. Luego sigue Carlos Aguilar y luego Rodrigo, que está aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Y ahora sí. A ver, sí. Gracias por la invitación. Quería preguntar abiertamente. Resulta que yo estoy entrando al mundo holístico hace como ocho años, más o menos. Poco a poco. Soy ingeniero civil aún. Pero el tema viene con mi pequeño, ¿no? Mi pequeño tiene autismo. Ya tiene 15 años de edad. Él, curiosamente, nace el 2 de abril del año 2008. Fecha en que, por primera vez, las Naciones Unidas terminan determinando que a partir de esa fecha se recuerde el Día Internacional del Autismo. Solamente como anécdota. Pero, bueno, he venido buscando la mejoría para él. De ahí que me he involucrado en este camino. Dejé un poco la medicina convencional. Ahí, porque ya habíamos perdido a mi intuición, según mi intuición, mucho tiempo. Entonces, he ido pasando por algunos cursos de hipnosis que no la practico. Reiki, sanación cuántica. Pero, centrándome en todo esto, les digo que hace poco hemos hecho una terapia de sanación cuántica. Lógicamente la han hecho conmigo y el propósito era encontrar la vinculación que hay de Sebastián, mi hijo, conmigo. Entonces, este, el terapeuta que nos hace, que nos ayuda ahí, encuentra que en unas vidas pasadas, fui verdugo de mi hijo. O sea, parece que hay un karma fuerte, grande. Ha sido hace 15, 20 días. Y me ha dejado un poco lo que habla, ¿verdad? No me ha alterado demasiado, pero sí me ha, me ha movido los cimientos de todo, ¿no? Entonces, este, me he quedado ahí, estoy procesando algunas cosas, intentando dejarme llevar por la intuición. Es que estoy tratando hace rato de encontrar, ¿cuál es tu pregunta? Eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, maestro? ¿Qué hacer contigo o qué hacer con tu hijo? Los dos. Las cosas, mi abuelo decía, hay que empezar por resolverlas de a una. Ajá. ¿Por quién empezarías? Resolver el presente. Conmigo, lógicamente, porque él todavía mantiene la condición, ha mejorado bastante estable en cuanto a su cuerpo físico, su cuerpo energético. Hago todo lo que puedo con él. Por eso, pero es lo que tú vas a mejorar, porque me acabas de decir, vamos a empezar conmigo. A través de la hipnosis, eh, la que la estoy practicando, pero, diría, no sé, guías, algo que me ayude un poco a desbloquear esto, que me ha llegado recién hace 20 días como noticia, ¿no? Ah, yo sí entendí qué fue lo que te bloqueó hace 20 días, que te dijeron que había sido un verdugo. Que yo había sido su verdugo en una vida fatal. Y que él viene a esta vida, bueno, él me esplode. No, por ahora olvidémonos de él. Recuerde que vamos a tratar de resolver primero lo uno y después lo dos. Entonces, ¿qué afectó que te dijeron que había sido un verdugo? Pero yo pregunto, ¿te lo probaron? Porque es que mi abuelo decía, es que lo importante no es que le digan, lo importante es que se lo demuestren. Yo le puedo decir a usted, en una vida pasada fue un multimillonario. ¿Usted me lo cree? Probablemente sí. Probablemente sí. Entonces ya, alegrese de que fue un multimillonario en una vida pasada. No, no tiene sentido guiar uno su vida por creencias de otros. Si otro le dijo, es que yo creo que usted en la vida pasada fue un verdugo. Es la creencia de él, no es la suya. Beto, permíteme, con el permiso de todos. Creo que acá te quedaste bloqueado porque el terapeuta que trabajó no lo hizo correctamente. Correctamente, ¿no? Porque acá no es lo que el terapeuta diga, sino lo que tú digas o la persona tratada diga. Eso lo ha dicho también Calo a cada rato y todos lo hemos dicho. Acá es el paciente o el cliente el que se sana. No es el terapeuta. Nosotros todos somos canales. Entonces, perdóname. Si tú en tu proceso, porque tú fuiste escrevantena de tu hijo, si en tu proceso tú apareces como verdugo, entonces ahí el terapeuta tiene que aprovechar para que tú trabajes ese conflicto, para que tú le pidas perdón a tu hijo, para que tu hijo te perdone, etcétera, etcétera, etcétera. De ese entonces, y es ahí, porque nosotros trabajamos en base al perdón, y es ahí donde ese cortocircuito debería resolver. ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo que falta es que utilices una herramienta más, una sesión más, para que puedas aprender a cerrar eso, a que eso pase. Se ha quedado ahí a la mitad del camino. Bueno, tienes a muchos terapeutas que te pueden ayudar. ¿De acuerdo? Ya. Sí, 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 sí. Ok. Sí, la verdad que ha sido oportuna esta, haber ingresado acá a mi institución, me llevaba a que tenía que participar de esta reunión. Gracias, Gloria. Gracias, maestro. Ok, gracias. Carlos Aguilar, ya cerrando. Lucio quiere hablar, quiere levantar la mano a Lucio, pero no sabe cómo. Sí, pero todavía, pero igualito, Carlos ya está cerrado, después ya Lucio, primero Rodrigo y después Lucio. Carlos, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Aguilar de Guadalajara, Jalisco, México. Mi pregunta es, ¿una persona diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de límite de personalidad pudiese tener una sesión con el maestro Aurelio o con el GRIFACI? ¿Es posible eso? Sí, se puede tener la sesión, pero es difícil de tratar. Es lo que más dificultad me han dado con los obsesivos compulsivos. Pero la única forma de saber si se puede obtener algo es probando, porque no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de complejos procesos mentales. Además que no tenemos que dejarnos llevar por un diagnóstico, ¿cierto, Aurelio? Así es. Nosotros no quitamos diagnósticos, tratamos de ayudar a sanar a la persona lo que ella siente, no lo que le dijeron que debía sentir. ¿Talo? ¿Tu respuesta? Y aparte, como no soy médico, no puedo decir sí, sí o si no, etcétera. Yo lo que hago es meter a la persona en hipnosis, si veo que la puede hacer la sesión, la hago, si veo que no la puedo hacer, no la hago. Y hasta ahora... Igual, lo intentarías, entonces. Sí, por supuesto. Y hasta ahora he podido sacar... Nunca, nunca me ha pasado eso. O sea que no puedo terminar una sesión. Nunca. Nunca. Ya está respondido, Carlos. Gracias. Gracias. Ok, bueno, ahora sí. ¿Quién era, Carlos? ¿Quién era? Lucio. Lucio, ¿dónde estás? Que no te veo. Lucio, abre el micrófono, por favor. Lucio. Lucio Hans, mi discípulo de Uruguay, ¿dónde está? Pues desapareció. Habla, Lucio. ¿Ahí? Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Bueno, un placer estar en contacto. Es la primera vez que puedo participar por el tema de los horarios y, bueno, las obligaciones y demás. Exactamente. Aurelio Mejía, mi maestro. Me encuentro acá en Uruguay. Bueno, mi nombre es Lucio Hans, como me acabaron de mencionar. Trabajo en varias terapias. Y hoy mencionaron el tema del ayahuasca. Soy terapeuta, soy terapeuta en Medicinas Ancestrales. Y lo que puedo decir referente a los años que tengo, en mi propia experiencia y en experiencia con pacientes, sí, como estaban comentando por allí, sí hay que saber. Primero hay que hacer una reunión con la persona a ver si realmente está preparada para vivir una experiencia de ese tipo. Porque hay que comprender, primero que nada, que son enteógenos. No son alucinógenos. Enteógenos. Los enteógenos lo que hacen es, en este caso, la ayahuasca o cualquier otro tipo de herramienta, es llevarnos a nuestro interior. Dentro de lo que es el mundo del tratamiento con estas medicinas, hoy en día se está tratando de dejar de llamarles alucinógenos. Incluso, ya se ha comprobado y existen estudios científicos, en los cuales, en el caso del ayahuasca, ayuda a sacar lo que son las alucinaciones. Son desalucinógenos. Lo que sucede es que, como no ha sido muy comprensible, porque es más desde la experiencia, desde el trabajo propio, que se puede llegar a comprender este tipo de caminos, los cuales son muy interesantes, es solamente desde ahí que podemos llegar a entender en profundidad el funcionamiento de estas herramientas. Entonces, hay que sí saber con quién y a quiénes tratar dentro de este tipo de procesos, porque, como mencionaba, el ser un enteógeno va a llevar a la persona a su interior y a encontrarse... Primero, lo que hace es abrir el inconsciente, el subconsciente, y se va a liberar muchísima cosa que está guardada ahí. Entonces, si no hay una preparación previa, que es parte de lo que hacemos acá en mi centro terapéutico Loto, acá en Uruguay, si no existe una preparación previa y un seguimiento, tiene que haber un seguimiento y tiene que haber una preparación previa para el tratamiento de los pacientes. No son tratables, y no recomiendo, personas tratables, no son tratables aquellos que vienen de manos de... que están tomando, por ejemplo, psicofármacos, como son ansiolíticos, como son antidepresivos, como son antipsicóticos. No recomiendo, porque lo que va a hacer la medicina es justamente, al abrir el inconsciente, el subconsciente, a destapar más la olla. Digámoslo así, destapa más la mente. Y va a llevarlo a transitar el mundo que la persona no conoce. Por eso el seguimiento posterapéutico es tan importante. Gracias, Lucio. Ok. Ok, muchas gracias. Disculpa. Y reafirmo que no es un medicamento. Se te escapó la palabrita por ahí. Ramiro, a ver, chiquito. Bueno, en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, lo que debemos hacer es primero tratar con el paciente, enseñar, estudiar con el paciente qué tipo de trastorno es, verificar desde dónde, cuándo apareció el trastorno, luego enseñarle al paciente y a su entorno a ser comprensivos para tratar la compulsión. El siguiente paso es establecer límites claros en el paciente y en el entorno del paciente. Y luego establecer un plan de desarrollo de desmontar la compulsión en diferentes pasos en degradé. Para que la persona misma tenga la conciencia de que esa compulsión va haciéndose cada vez menos recurrente, ¿no? Y esa obsesión. La compulsión no es tan negativa. Lo que es negativo, más negativo en este trastorno es la obsesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fomentar un proceso de comunicación interna del paciente con el paciente, del paciente con el entorno y de las interpretaciones del campo que le rodea, o sea, del campo epigenético. Ok, ya saben, entonces se lo mandan al doctor Ramiro. Él está en Alemania. Así que en el horario vean. Bueno, ya se cumplieron las dos horas. Nos quedó súper corto las dos horas. Así que le animo a los maestros para ver si concretamos otra reunión tan bonita como esta. Maestro Aurelio, palabras de despedida. Luego el maestro Calo. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado estas dos horas. Compartimos opiniones en ningún momento, verdades absolutas. A mí me han escuchado ya cada 15 días y en todos los videos que comparto a Calo un poco menos. Entonces, Calo, que haga la despedida. Calo, que haga la despedida. Pues entonces, si tú me la pasas a mí, yo la paso a mi tío. El balón está en tu cancha. Le paso la pelota. No, eso no es una despedida, es un hasta luego, tiene que decir. Es que me despido y luego paso las palabras a ellos para que también se despiden. Y yo os agradezco vuestra presencia, sobre todo porque conocéis a Aurelio, pero no conociendo a mí, no conociendo al Team Griffasi, estar aquí son gracias por la curiosidad y también la confianza. Porque si quieres estar aquí y escuchar lo que hemos dicho, es porque hay interés y esto se agradece muchísimo. Gracias y a la siguiente. Para mí es un placer estar aquí conmigo hablando. Gracias. Bueno, disculpa del caso si no se pudieron desplayar todo lo que hubieran querido, pero ya ves que mira, nos quedó cortito el tiempo, ¿cierto? Así que coordina con el maestro Aurelio para la próxima y con mucho gusto seguimos. A ver, el Team o los Team. ¿Quién toma la palabra? Vamos por orden alfabético porque si no, al final... Ah, ok. Está el otro y nadie habla. Dale pase. Elena, Freddy. Dale pase. No, a todos, muchas gracias por esta invitación, por este encuentro. Nada, gracias por compartir, como dice el señor Aurelio. Y esto simplemente son ideas, posturas, perspectivas y a veces son buenas compartirlas para salir de esa verdad que creemos que es absoluta. Así que gracias a todos ustedes. Elena, Freddy. Pues igualmente muy agradecida por este espacio, por este ratito, por poder escuchar a Aurelio y al resto, a los que con sus preguntas y los puntos de vista diferentes, hace que todos podamos un poquito tener más opciones, ¿no? Una visión más amplia, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Freddy. Bueno, agradecimientos a todos. Hemos disfrutado muchísimo de estar aquí, en la presencia del Team Grifasi. Y compartir también con Aurelio y las personas que han estado trabajando con él a través de todo este tiempo. Naturalmente son posturas que difieren, pero a la final, con el mismo objetivo, que es estar a nivel energético, pues muy conscientes, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tratamos de comprender es la energía y lo que utilizamos son diferentes recursos que nos permiten entenderlo de cierta forma racional y emocionalmente. Y agregará a Lucio. Excelente aporte, Lucio. Muchas gracias, hombre. Excelente aporte. Y todos hemos estado en hipnosis, porque Elena dice, este ratito, ya han sido dos horas, ¿no? Entonces, cuando es así, es porque ha estado interesante el tema, ha estado muy bueno. Y creo que tiene que quedar el compromiso entre Carlos y Aurelio para que programen otra fecha. Y eso que decíamos, que el horario y todo, pero no, todo se ha superado. Muy bonito. Los invito a que me escriban al WhatsApp, más cincuenta y uno, nueve, 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 ocho, ocho, nueve, cuatro, uno, dos, para agregarlos e invitarlos a los siguientes programas. Nosotros hacemos cada quince días. Este domingo no, el siguiente domingo nos toca con el maestro Aurelio. Así que están invitados. Muchísimas gracias. Visiten las páginas de Calo. Calo, da tu página, por favor. Sí, lo pongo aquí en el chat, pongo el sitio web. Pronúncialo, pronúncialo. Es mi nombre y apellido punto com, calogero grifasi punto com. Calogero grifasi punto com, Aurelio Mejía punto com, Elena Martín. No, 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 pero... No, le estoy diciendo a Elena Martín, que lo diga, que diga. Elena Martín, di tu dirección. Ah, sí. Elena Martín, tingrifasi. Voy a pasar los enlaces mejor. Los enlaces mejor porque ahí va todo... Sí, sí, ya están pasados, pero es que hay algunos que no... Cuando lo vean la repetición, porque esto va al canal del maestro Aurelio, va a mi canal, va al canal de... No todos logran verla, el chat, ¿no? Entonces es mejor decirlo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera decir? Doctor Ramiro Montaño. Bueno, simplemente, pues, fue una tarde muy interesante. Gracias por compartir las experiencias y claro que por aquí estaremos cada vez que tengamos la oportunidad de reunirnos. Y recalcar que acá nadie trata de convencer a nadie. Solamente ofrecemos nuestras creencias, hablando de eso, ¿no? Con el fin de inquietar un poquito y buscar otras opciones, ¿no? Y ponemos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues, Angie o Freddy, ¿quieres dar tu página? Hablar. Sí, pues, en general nos encuentran a todos los del Team Grifaci con nuestro nombre. Elena Martín, Angie Perdomo, Freddy Marín, Caloyero Grifaci. Ahí nos encuentran por las redes sociales. Y nuestros correos son tan cual nombre, apellido, arroba, caloyerogrifaci.com. Entonces nos pueden encontrar a todos en las redes sociales, en la página web de Caloyero también estamos. Así que nos van a encontrar por cualquier lado. Más directa no podría ser, ¿ok? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Espero su comunicación para luego enviarle las invitaciones. ¿De acuerdo? Un abrazo. A todos, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.